¡Suscríbete! Es un día, ¿no? Pues ya está. ¿Qué tal? Ahí en el chat, espero que estéis todos bien, fantásticamente. He dicho que, como nunca empiezo diciendo que estamos aquí en éxito crítico y que hay más cosas aparte de mi cara y la cara de esta gente y el mamarrachismo, os digo, voy a... también voy a decir que mañana tenéis Romingo. Pobre Rono, no le gusta nada lo de Romingo, pero me da igual. Bueno, que tienen una partida muy guay de Dios Máquina, que aparentemente... Aparentemente he leído que nadie está empanando de nada, pero bueno, yo no sé, a mí no me miréis. He oído que hay muchos misterios muy guays, si alguien lo pilla en algún momento, pero bueno. Y después, pues, si todo va bien, tendréis el resto de la siguiente semana, ya os contarán por nuestras redes sociales qué habrá, qué no habrá, porque hay muchas cosas chulas. Pero bueno, yo voy a... damos por finalizado la semana del Roreo con esto y con Dios Máquina. Creo que no puede ser dos cosas más distintas, la verdad, pero bueno, tenemos toda la variedad, todo el espectro del rol aquí. Así que creo que voy a poner ya música de Ramón Chulo y os voy a empezar a daros la chapa. ¿Qué os parece? Me parece bien. Hombre, aquí tenemos a Julián, que también es el Dios Máquina. Dios Máquina, campeón. Dios Máquina, crack, fiera, titán. Bueno, Hade es el primero que voy a matar, sí. Soy de venganza. ¿Estás escuchando música? ¿No? Sí. Sí. Vale, vale, vale. Ok, empezamos, empecemos. Me pongo el Ramón Chulo. Buenas noches, queridos amigos todos, aberraciones, demonios, humanoides, bienvenidos una noche de sábado más al espectáculo más sangriento y mamarracho de este lado del abismo. Yo soy Ramón Chulo, vuestro adorado presentador, y espero que tengáis vuestras snacks a mano, vuestra agüita para hidrataros, y muchas ganas de participar en el chat, porque esto empieza ya. Antes de comenzar la sesión de hoy, vamos a recordar qué es lo que pasó en la sesión anterior, hagamos un poco de memoria. Nuestros desgraciados concursantes, después de acabar con todos mis Bruno, que eran mucho más que uno, y de ponerme patas arriba toda la sala del cazador moviendo toda la mierda que tenían, descubrieron al fin el objeto que se ayudaría a salir de ahí, una gema de visión que les señalaba dónde se encontraba la puerta secreta hacia el siguiente tramo de su concurso. En el cofre puede que también descubrieran un hacha que despertaría a los instintos asesinos de Sir Drew poco tiempo después, puede, puede también. Bueno, oye, no les vamos a dar solo cosas buenas, quiero decir que después se acostumbran. Avanzando a través del pasillo encontraron una nueva sala con un distintivo olor a vino. Procedieron a hacer lo que mejor se les da hacer, que es intentar investigar todo, mearse encima aparentemente, tocar donde no deben tocar, desencadenar la trampa que les deja encerrados en la sala, la cual está llenándose a una velocidad bastante importante de vino tinto del Lidl. ¡Uuuh! Cuando empezaron a freak out, ahí un poquillo, ¿vale? Cosa que se sacerdobó cuando aparecieron literales elementales de vino del Lidl de tres de las cuatro cabezas de la sala. Hades, con uno de los pocos poderes que ya le quedan, descubrió que hay un conducto detrás de esa cuarta cabeza de la que no salió ningún elemental, por donde probablemente puedan salir. Bad thing is, el vino está saliendo a una presión muy potente, y por ahora los intentos que han hecho de intentar pasar por ahí contra corriente no han funcionado muy bien. Ah, y Sildrup ha empezado a jugar al resplandor con toda criatura que tiene. ¡Ah! 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 Lo que pasa. Cuando lo dejamos, la sala se encuentra llena hasta ya la mitad de vino. Los mortales más bajitos ya empiezan a tener que nadar para poder seguir respirando, y la cosa se está poniendo un poquito fea. ¡Ups! ¡Ups! ¡Vaya! Una pregunta. ¿El mortal más bajito va a ser el nuevo spin-off que tengamos cuando terminemos esto? No, es mortal más bajito. Voy a poner mi música de encuestas. Te van cortando las piernas hasta que solo queda uno. Bueno, esto va a estar bajito, porque la dirección del programa creemos que a este concurso le faltan sorpresas, que faltan plot twists. Todos sabemos que esto se va a llenar de vino y que alguien se va a morir y bla, bla, bla. Falta un poco de caos. Hace mucho que no tenemos una encuesta caótica. Así que os preguntamos, maravillosa y adorada audiencia, quién de nuestros concursantes, excepto el que ya está en modo berserker, que... ¿Para qué? ¿A quién queréis que le dé un toque salvaje a esta sesión cada vez que utilice sus poderes? Y elegisteis a nuestro veterano Tiflin, Hades. Hades, escuchas tu nombre. Y ya inconscientemente te pones alerta, porque la otra vez que escuchaste tu nombre no te gustó mucho, sabes que algo va a venir y sabes que no va a ser bueno. Pero de nuevo, la sensación que te invade no es negativa, no es molesta. Es de hecho una sensación como de poder. Es un cosquilleo que te nace así desde el centro del cuerpo y se extiende hasta tus extremidades. Las cuales, si te miras, parece como brillar en un momento, un poquitín. Hay como un exceso de energía. Como sabes, cuando tienes energía estática y te acercas, sabes que si vas a tocar un metal te va a dar un chispazo. Pues tienes exactamente esa sensación, pero con tu magia. Tienes la sensación de que puedes hacer tus hechizos, pero no estás totalmente seguro de si no va a desencadenar algo. Que no te esperas, maybe. Puede que te dé un chispazo. No sé, puede. Entonces, eso es lo que sientes mientras estás literalmente nadando en vino. Una vez esto pasa. El aspecto del vino. Y, ¿qué os parece? ¿Qué os parece si, espérate, pongo la música... Ay, madre mía, tanta música. Si volvemos a la situación en la que nos encontramos, con todos nosotros siendo no muy lentamente cubiertos de vino y siendo atacados no solo por seis elementales, bueno, cinco elementales, sino también por un goblin con una unidad de hacha enorme en la mano y cero unidades de cordura en la cabeza. Y terminamos la ronda 6, el anterior sesión. Y vamos a empezar con la nueva ronda ahora. Creo que los... Yo no sé por qué no puedo escuchar mi propia música, pero bueno, espero que por otro sí. Los elementales ya han hecho. Vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Empecemos con la batalla. Intentar entrar es una acción, ¿no? Sí. Vale. ¿Cómo sabes, Fiera? Pues voy a reservar mi acción para ayudar a Julián cuando intente entrar. Vale. Vas a empujarle en plan así. Y me parece bien. Que ya le he visto caer antes. Este vino no será Don Sip Mon. ¿No? No, no es bueno. No te rías, no es bueno. Ha sido muy bueno. Ha sido muy bueno. A la siguiente, a la siguiente. No pasa nada. Gracias, Mario. Mario, sí. Vas a aguantar tu acción para... Esperar a que pase. ¿Quieres hacer algo como tu bonus? Pero es que no tengo ninguna bonus. ¿Sac? Tengo que esperar que no me pueda inspirar a mí mismo, joder. Ah, ya lo siento. Vamos, Fiera, campeón, crack. Siempre inspirado. Pero más, necesito... El equivalente a un D10 de inspiración. De conciencia en uno mismo. Vale, sí, venga, voy a invocar una Flame Blade. A ver si ayuda a evaporar un poco el vino. Hace una queimada o algo. Muy planeado. Eso es lo que es. Invocas una espada llameante en tu mano libre. Similar en tamaño y forma a una cimitarra. Dura toda su duración. Gracias. Gracias, hombre. Gracias. Eso está muy bien. Ni más ni menos. Dura todo lo que dura. Ni un minuto más ni un minuto menos. Que son 10 minutos de concentración. Da luz y ya. Es fuego. Ok. Vale. Lo sacas en tu mano. ¿Tu mano la sacas por encima de esta o debajo del vino? No, debajo. Más. De visual. Parece así. Podéis ver todos cómo se ilumina parte de... De hecho, si miráis para abajo, obviamente no podéis ver nada de vuestro cuerpo debajo del vino. Está todo oscuro. Pero podéis ver un destello de luz que sale cerca de la mano de Hades. Sí que hace el vino un poco... Pero... Vino caliente. Con especias. Por si podía empeorar un poco la noche. Nosotros somos especias. Haces ese y notas que te empieza a cosquillar la mano. Te empiezas a subir por el cuerpo un cosquillo. Tírame un de 100. Hades. Van a morir todos. Sí. Menos yo. 38. No sé por qué este número me da muy mal rollo. Qué mal rollo de número. Ya. Vale. ¿Este número ya me ha salido alguna vez? Johnson. ¿En Guaymagic? Johnson, estate atento. Vale. A veces notas una sensación de una magia que no es tuya. Una magia extraña. Y miras hacia donde está Drup y el resto. Y ves que empiezan a aparecer unos seres que son... Aparecen... Oh, no. Oh, no. Dos. Aparecen dos. Sí. Dos seres como una medusa brillante. Oh, no. Un infierno. Así es de la nada. De hecho, aparecen del vino, salen, les cae todo el vino del este. Están... Les puedes ver si pueden tener una... No tienen mucha cara, mucha expresión, pero tienen pinta de que no saben qué cojones hacen ahí. ¿Qué está pasando? Y te da la sensación de que eso lo has hecho tú. No sabes bien cómo ni por qué, pero ha aparecido dos flumps, nombre específico científico, flumps, en la sala. Bueno. ¡Perdón! No sé. Con sus... Al flumni media, eh. Bueno. Ese es tu turno. Le toca a Miaoui. Miaoui, delante tuyo tienes a los elementales. Al lado tienes el chorro de vino. Detrás, si miras así rápidamente, ves una medusa brillante que flota. Muy kuki, la verdad. Es la verdad. ¿Cuánto mida, más o menos? O sea, ¿cuánto cubre ya al vino? Tú tienes ya que flota... O sea, ahora tus... Tus ataques melee tienen desventaja, porque ya estamos jugando... ¿Cómo estás jugando con... Underwater... Combat? O sea, es decir, que tus ataques melee tienen desventaja. Sí, era más para saber cuánta diferencia... O sea, cuánta distancia entre el vino y la gárgola. Ah, está más o menos por la mitad. Todavía queda parte de la gárgola que está sin cubrir, pero la mitad está cubierta. ¿Me puedo subir a la gárgola? Sí, tiene un poco de relieve, puedes subirte a la gárgola. Creo que no necesitas mucho... O sea, utilizas parte de tu movimiento, creo que como monje puedes utilizar parte de tu movimiento para subir. Vale. Vale. Pues... Voy a quedarme ahí arriba. Aquí encima. Y voy a usar la acción para defenderme. Vale. Vale. ¿Bonus quisieras hacer algo? No. No tengo nada que hacer. Guay. Sin haber atacado ni nada, no. Pues ese es tu turno. Drup. ¿Qué vas a hacer? Drup se va a girar. Tiene dos elementales de vino al lado. Y va a empezar... El vino que vende y bajamos no tiene... Ni es blanco, ni es tinto, ni tiene color... Y va a empezar a pegarle a los... A los sextos. El primer ataque es un... ¿Es un 14? ¿14 das? Perfecto. Creo que el que tienes a la derecha ya la habías atacado antes. Vale. Pues estoy atacando primero a ese. Creo que sí. Al cual le voy a hacer 13 puntos de daño. Toma ya. Vale. Sigue en su sitio. Sí, sí. O sea, veis que ha perdido bastante de su forma. De cuando empezó a salir. Está un poco en plan, oye. Pero sigue. Voy a pegarle otra vez porque... Es un 16 a pegarle. Dios santo. 16 le da. Y el daño son... 5 de daño. Ok. Sigue en pie. Sigue en pie. Le estás golpeando. Está como que cuando le cortas se medio deshace la forma, pero vuelve a surgir otra vez. ¿Has tirado con desventaja? Sí. Si ya tenías desventaja. Sí, sí. Yo estoy todo el rato con desventaja porque soy un goblin con un hacha de metro y medio. Sí. Me imagino además es que estás nadando así y haciendo así. O sea... El plan, yo lo llamo el ataque baticado. Empiezo a girar la cinta y se va haciendo solo todo a partir de ahí. Ese es mi turno. Vale, muy bien. Gertruda. Pues yo voy a... Voy a tirarle un... No sé, no se ve nada. Déjalo. Frostbite, que no sé si funcionará mucho. Al elemento que tenemos más cerca del grupo. Vale. Si el que está al lado de Miauí, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué le estás haciendo? Es una tirada de salvación de Constitución, de dificultad 17. ¿Tienes que hacer en plan, es una línea, afecta a alguien más en medio? Porque igual te tienes que mover. No, no, porque es... No, eso es lo... Sí, es solo un bichón tango. Ah, vale. Sí, lo tienes que verlo. Ok, ok. Te la puse a ver. ¿Salvación de qué me has dicho? De Constitución. Dificultad 17. Uh, 20 naturales. Bueno, creo que tampoco le iba a afectar la cosa guay que tiene esto, así que... Ok, y nada más. ¿No le hace nada? ¿Era un canto y por algo? Sí. O sea, no le hace la mitad del año. Ah, vale. Vale, vale, vale. ¿Como bonus quieres hacer algo? No, no tengo nada de interés. Ok, vale. Julián, tienes aquí el amigo Hades que está en plan listo para ayudar. En la sala de Oupar. Para que le puse. Ok. Bueno, pues una vez más el héroe del equipo va a tener que tomar cartas al asunto. Vale, es una tirada de atletismo, puedes hacerla con ventaja. Atletismo, ¿verdad? Sí. Realmente todo es una excusa para empujarle por las nalgas a Julián hacia adentro. Moc, moc, moc. 26. Ok. Eso, estás ya, estás ready. Notas, manos en tu espalda, baja espalda. Bueno, que te ayudan, te echan para adelante. Y ya has intentado alguna que otra vez, así que coges parte de la roca que hay alrededor y llegas a, coges con la mano el conducto que va hacia la derecha. Eres capaz de agarrarte y eres capaz de meterte dentro. Notas que el flujo va hacia la sala, pero hay un poco de flujo que no es tan fuerte que va hacia ese conducto. Una vez que estás en ese conducto, ya no te echa para afuera. Has sido capaz de meterte ahí. Ahora estás... Eso sí, has tenido que coger, si has utilizado tu reacción para coger aire o si no, estás sin aire. Porque ahora mismo estás cubierto, estás bajo el... He cogido todo el aire porque me metía contra el vino. Eso, estás ahora aguantando la respiración porque estás... El pecho que tiene Julio Iglesias, asesores de nadar. ¿Quieres hacer algo ahí dentro? No ves nada, estás completamente ciego. Vale, voy a intentar alejarme del chorro principal y como ir por ese conducto a ver si llego a algún sitio. Voy a ir intentando tocar... Vale, ¿cuánto tienes de velocidad? ¿30? Sí. Vale, digamos que lo anterior era terreno difícil, obviamente, porque estabas en contra de corriente. 5, 10, 15, 20, 25, 30... Llegas un poco más... ¿Notas? ¿Avanzas un poco más? Módele un poco más. Todavía no se ha acabado el conducto, todavía. ¿Vale? O sea, que terminas tu turno yendo hacia allá. Vale. Estás todavía en la oscuridad y bajo el líquido y es un poco claustrofóbico, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Estás rodeado de cosas que te gustan. Es mi terreno favorito. Terreno favorito. No te puedes perder. No te puedes perder. No te puedes perder. No te puedes perder. Eso sería tu acción. Puedes hacer bonus action si quieres. Si tienes algo. No tengo ninguna bonus action que no sea inspirar a otros y de mentir a poder cantar. Bajo cualquier líquido, si has cogido aire, tienes uno más tu constitución en minutos de aire. Si sacas el aire para hacer un hechizo verbal o para hablar o lo que sea, tienes uno más tu constitución en rondas hasta que te mueres. Ok. O sea, lo puedes hacer una vez, pero igual después hay prisa. Si no abro la boca, es uno más constitución por turnos. En tiempo. En minutos. En minutos. En minutos. Pero si sacas todo tu aire, es uno más constitución en rondas. En rondas. Ok. Vale. Y cuando se acaban las rondas, caes a cero. O sea, si te ahogas. La ambolición. Vale. Cuatro minutos. Guau. Vale. Vale, vale, vale. Chichi. Cuatro minutos tengo. Vale, ese ha sido vuestro turno. Vosotros habéis visto como Julián se ha metido. No ha salido de nuevo y ya no está. No está. Vale. Os miráis un poco a vuestro alrededor y en lo que os miráis y veis que los elementales, aprovechando que el líquido ya les llega más o menos por aquí, lo que hacen es... meterse bajo el líquido. Dándoos cuenta que bajo el líquido sois completamente incapaces de verlos. Son invisibles para vosotros. Ahora mismo no veis ninguno de ellos. ¿Qué significa eso? Pues que no les puto... De hecho, Johnson, ¿los puedes poner? ¿Me los cambias a la... DM para que ellos no lo vean, pero yo sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Una vez están bajo el líquido, lo que van a proceder es a turbo pegaros. Sorpresa. De hecho, bueno, hay pobre Bonnie, pero es que no quiero pegar a Bonnie. Bueno, de igual. No he sido yo quien ha metido a Bonnie aquí. ¡Me lavo las manos! ¿En vino? En vino. ¿19? Oh, sí. Al menos uno de ellos. El otro lo esquiva de alguna manera, hace así y no le da. Pero recibe... Recibe... 18 puntos de daño contundente. Sigue viva, sigue viva. Ok, ok, ok. ¿Qué tal parece, Bonnie? Está pasándolo un poco... Está empezando a convertirse esto en un guiso. Vamos a reducir el vino. No, 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 no. Vale, ahora te toca... Ay, no he tirado ni con ventaja, no he tirado con ventaja. Espérate, que igual te he tirado otra. ¿15? Oh, sí, oh, sí. Si tiene 12 de hacer. Ay, pobre. Joder, es que además estoy tirando súper altísimo para ella. 16 puntos de daño. F en el chat por Bonnie. No, 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 Bonnie. Bonnie, no. ¡Hala, pobre Bonnie! Podéis ver como su grupa y su cabeza desciende en las profundidades del vino. Y... No vuelve a salir. ¡Mi cerda! ¡No! ¡Ori! Oh, no. Bueno. Pues eso ha pasado, lo siento. Me lavo las manos, ha sido él el que ha traído a la cerda gigante a esto. No, no, es culpa tuya. Tienes una más insurecida en la puerta de tu casa. Con antorcha. Bueno, no os preocupéis, que ahora le mato a él, ahora le mato a él. Vale, vale. Tienes una carta. Uy, esto... No, este es con ventaja. 22 te da. ¡Uf, sí! Y el otro... También te da. Te dan los dos. Recibes. Laura, deja de tirar 6, 6 y 5. Es que les vas a matar ya. Tengo una F pintada en la cara para algo. Dejar a buscarla. ¡Muy bien! Los he enseñado a predicar. Por un lado... Un golpe de uno de los lados... Ya no ves nada, pero de uno de los lados notas como un puño enorme te da en el estómago y recibes 20 puntos de daño contundente. Y ahora... Y después recibes... 12 puntos por el otro lado. Una colleja mortal así. ¡Poca! ¡Sigo vivo! Y hazme tirada de salvación de destreza. ¡Fuck! Vale, de salvación de destreza... ¿Uno natural para un total de dos? Vale, pues... El segundo que te hace así... Ya no solo te da en la cabeza, sino que te empieza a hundir bajo el vino. Y ahora estás... Te está haciendo una literal ahogadilla. También te dejo que como reacción, si utilizas tu reacción, puedas coger aire antes de meterte bajo. No vas a utilizar tu reacción. La reacción se guarda por un ataque de oportunidad. Ahora que estoy debajo, como no te hago uno pasando cerca... Vale. Le atizo. Ok. Vale. Entonces... Entonces, no te ha dado tiempo a coger aire en lo que estás diciendo, en plan... ¡No me va a dar ojo! Sí, sí. Estás agarrado. O sea, restrain. No puedes... No tienes velocidad. Creo que... No, bueno. Puedes hacer los ataques... No, estás bajo el agua. Sigues haciendo los ataques a desventaja. Además, tenías desventaja ya. Sí, sí. Yo estoy con cuatro o cinco desventajas ahí. No pasa nada. Y eso, tienes... Te estás ahogando. Tienes uno más tu constitución de rondas. Si no sales a recoger aire. Vale. Y el último... Sí, llega... Sí que llega a Miyagi porque tiene diez de rango. Notas como estás... Estás un poco así alerta y ves como una... Una mano hace... De la nada. Del vino de bajo. Eh... Tenías... Patient Defense o... Eso significa que tengo que tirar... Con desventaja. Sí. Vale. Como está invisible, tenía ventaja, así que tiro normal. Vale. Y te da porque saca un 19 natural, así que te da. Eh... Te hace... 18 puntos de daño. Ok. Y tienes que hacer una tirada de salvación de destreza. Voy. 25. Vale. Eh... Lo recibes pero te mantienes agarrado a la esta y no te coge. Intenta arrastrarte pero te mantienes agarrado y no te coge. Pero te has dado... Te ha llevado el golpe. El golpe. La leche. Eh... Ok. Eh... Ay... Vale. El problema de no estar en la esta es que después no puedo moverlos. Eh... Se van... Vale. Se van a mover... Claro, si están invisibles... Sí, puedes... Tú sí que puedes intentar como con desventaja. Si se mueven a tu lado, ¿verdad? Eh... Mario. Sí. Vale. Sí, notas... Notas... Como dos corrientes de vino pasan a tu lado. Si quieres hacerme... Pues tienes un... Para uno hacer un ataque. El de la derecha mismamente. Vale. Es un 17. 17 de edad. No. Para un total de 4 de daño. Enteros. Bueno. Hay enteritos. Ok. Vale, 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 vale. Eh... Y eso ha sido... Vale, su turno... Hago algo con los flums. Los flums... Eh... Están confusos. Los flums están en plan... Eh... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Así que... Ok, vale, vale. Ya sé lo que vas a hacer. Este de aquí de la derecha... Va a... A soltar un... Lo que parece... Un líquido extraño y de un olor horrible... Como el de una mofeta... Spray, mofeta... Hacia la dirección de Drup. Y este... Hacia la dirección del resto. Tiradme todos porque os van a dar a todos... Una salvación de... De... De destreza. Sure, why not? Claro que sí. ¡No! 17. 26. Vale. Un 1. Un 1. ¡No! 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 La destreza era... El DC es 10, chicos. Yo te encontré. Entonces, la única... La única que no le ha dado tiempo a darse cuenta de qué estaba pasando es Gertruda, a la que el líquido con un olor horrible te cubre la parte... La única parte que tú estabas en plan... Vale, me mantengo. La única parte que se hace toda tu cara... Está cubierta de un líquido horrible que lo que hace es que estés envenenada... Hasta que te lo puedas quitar de encima... ¿Te remojas? Desventaja las tiradas de habilidades y ataque y eso. ¿Cómo funciona? Creo que... Creo que... Espérate, Poison... Lo busco en un segundín. Es en las de ataque y en las de... ¿Algo más? No, creo que... Ataque y habilidad. Ataque y habilidad. Vale. También, ya te digo... Notas... Eso, que es... Lo que te está envenenando es una capa que te cubre. Igual, si consigues quitártela de encima... Puede que... Lavarse con vino. Pero por ahora te da mucho asco tu vida. Básicamente. Hades. Has visto como has empujado a tu maestro hacia el interior de la boca de vino y no va vuelto. ¿Qué haces? Vale. Mira a... Mira a mí aquí. ¡Saldé en medio! No, está arriba. Está arriba. Sí, está arriba. No está tapando la boca. Mira a Gertruda. Y hago lo mismo. ¿Qué? Sí, pues lo intento... Intento tirarla para abajo. ¿A Gertruda? Para la boca, sí. La vas a... La estás empujando hacia la... Sí, voy a hacer lo mismo. Reservar para ayudarla para que entre. Pero cogiendo la de la pierna y tirándola para abajo. Por aquí. ¿Lo cubre tanto? ¿También lo cubre tanto? De hecho, sí. Al principio de este turno ha subido una más. Gracias que se me había olvidado. Está un poquitín más arriba. En todos. Incluso... Incluso... Hades ya los que sois más grandes. Que ahora mismo eres solo tú, Hades. Ya también tienes que nadar. Ya no haces pie. Vale. Antes hacía pie. Ahora ya no haces pie. Todavía podéis mantener así... Pero... Me cojo a la boca para saber dónde está. Y con la otra mano. La boca todavía le queda... Pues si esto es... Si yo soy... La cara es mi cara. Está por aquí. Vale. Pues me cojo con una pierna a la boca. Con la otra sujeto a la espada. Y con la otra cojo a Gertruda. Pero ¿cómo te vas a agarrar con una pierna a la boca? ¿Qué clase de mono eres? Toco la boca con la pierna para saber dónde está. Además ya estamos nadando, ¿no? Sí, sí. Vale. Sabes dónde está, pero no te vas a agarrar. Bueno, tienes una cola. ¿Puedes hacer así? ¿Qué clase de mono eres? Uno con corta. Ese. Es la clase de mono. Ok. Vale. Entonces vas a utilizar tu acción para ayudar a Gertruda a pasar. Ok. ¿Bonus? ¿Quieres hacer algo? Tienes tu... Ya, muy fino. Fino filipino. Hago burbujitas con la espada. Muy bien. Las burbujitas son hechas. Te dan guay. Miauqui, te toca. Tengo a Hades al lado. O sea, y está como más abajo de donde estoy yo o... Sí, porque... Claro, si tú estás aquí... Sí. Y me gastaría la acción intentar quitarle la libreta. ¿Sabes que la tenía... Bueno, ya no tienes su mano, pero la habrá metido... O sea, si has estado vigilando donde la ha metido... Puedes hacer... Puedes hacer... Si haces... Sería... ¿Cómo se llama? No sé qué. Of hands. Slight of hands. Para... Vale. ¿Es que ir a hacerlo sigilosamente o que se entere? Me da igual. Me da un poco igual. Sí. Vale. Es que lo va a notar, lo que yo creo que... Lo digo... Lo que quería era en plan... Tu slide of hands contra su percepción... O tu slide of hands contra su destreza. Para si te pilla o si no sabe lo que estás haciendo. Vale, pues intento con... Sin que se entere. Vale. Entonces, tú tira mi slide of hands y Hades, tírame percepción. 22. Tírame muy bien percepción. Estás empleando a Gertrude en plomb. Cuando no notas como literal ha hecho así... Tienes la libreta de Hades en tus zarpitas. ¿Puedo... Ahora usando el movimiento intentar meterme? No te dejaría con una... Algo que no fuera acción intentar meterte. Porque tienes que hacer bastante fuerza para... Contra ello. No podrías... ¿Y con la bonus? Gastándolo de aquí. ¿No puedo usar movimiento? Con tu ki, ¿qué puedes hacer? Puedes... Puedo usar... Hacer movimiento normal. Más movimiento. Venga, medio ki, aunque sea. Venga, vale. Ya la estás dentro de ki. Te dejo hacer una tirada de aletismo. Venga. No sé cuánto tengo. Dieciséis. Te haces... No sé cómo... Te agarras un poco con la cola. Haces así... Por adentro. Te das cuenta de que no ha sido una buena idea. Porque desde ahí, desde ahí arriba... La física no funciona. Y haces... Y sales de culo para... Ahora te encuentras... Si quieres, puedes apartarte un poco. Ahora mismo estás justo delante de la esta. Si alguien quiere pasar... Va a tener que pasar por encima tuyo casi. Vale. ¿Me vuelvo a subir? ¿Si puedo? Sí. Tienes un montón de movimiento. Si te puedes volver a subir. Vale. ¿Se ha sido tu turno? ¿Drup? Vale. ¿Liberarse del agarre es una acción? Sí. Vale. Otra pregunta más. Me han metido bajo el vino. ¿Veo enemigos? ¿Ahora mismo veo algo? No. Estás completamente ciego. Vale. O sea que se me ha pasado. No es opaco. ¿Oigo algún enemigo? ¿Oigo a alguien? No. Sientes que algo te está tirando para abajo. Pero no estás viendo a nadie. Así que... Yo podría... Es por saber si te... ¿Sigo ahora mismo poseído por el hacha? ¿O no sigo poseído por el hacha? No, porque no ves a ningún enemigo. Técnicamente notas eso como una fuerza te está echando hacia abajo, pero no puedes verla. Así que de repente en esa... La claridad de la adrenalina te sube por estar debajo de ese sin respirar y por un momento la claridad vuelve a tu mente. Vale. Mira, de perdidos al río de vino. Bueno... ¿Qué tengo que tirar para liberarme? Haz otra... Repites la salvación de destreza. La salvación de destreza. Vale, vale, vale. Uf. Vamos a intentarlo. 19 más 1, 20. De la claridad, de la adrenalina... Vale, ¿hacia dónde estoy? Me está dando actitud así. ¿Te echas un poco para atrás? ¿Consigues... ¿Quieres sacar la cabeza? Ah, voy a hacer lo siguiente. Como soy goblin, tengo como bonus action disengage. Así que voy a hacer disengage, me voy a subir hasta arriba y voy a nadar hasta donde esté Hades y me voy a agarrar a Hades fuerte de la cintura. Vale, vale, ok. Vale, puedes hacerlo. Sales, te echas para atrás, haces el perrito para atrás, miras y levantas, miras dónde está Hades. Me voy a poner realmente debajo, agarrado en sus piernas. Y me voy a hacer... y me meto debajo y estoy agarrado a las piernas de Hades. O sea, en plan, no agarrado físicamente, pero estoy en la casilla debajo de Hades, en el mismo sitio. Básicamente, el plan es que se acerque directamente a Hades primero. Has visto, has visto dónde estaba, has ido a él y has hecho un plan... Coala, el koala subterráneo, subterráneo o submarino. El koala submarino. Ese es mi turno. Muy bien. Esa es la estrategia del guerrero, es el koala submarino. Fantástico. Gertruda, te toca. Pues ya que me está ayudando Hades, voy a intentar meterme en la boca esta. Me sacudo la pierna. Tienes ventaja en la tirada de atletismo. A no ser que haya bajado mucho la dificultad, en atletismo tengo un más uno y lo más que he sacado es un doce, así que trece. Oye, no se puede todo en esta vida. Te empuja un poco así, pero es como si empujaras una pelota contra un este de aire que aceleras un poco así y empieza a rodar la pelota. Pues igual, Gertruda está haciendo un poco así, todo empujar de un lado y Gertruda vuelve del otro. ¡Portre! No está funcionando. ¡Con la borra! Lo he intentado. No es que la humedad y la artrosis... Nada, me quedo sujeta ahí a un lado de la boca. Ay, como la piscina a los niños, así. Como las abuelas en la piscina, así. Ay, sí, Gertruda nada así, es canon. Por favor, dime que es... Con un gorro de gertruda. No está como van a dar Gertruda, así, ¿no? Bueno, pues qué tal. Vale, muy bien, ese ha sido... Ese ha sido tu turno. Bueno, le toca a los elementales. Los elementales ya no tienen... No tienen a un bicho gigantesco al... Ah, no, no, le toca a Julián. No, 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 antes para Julián. Julián, estás, eso, en un tubo oscuro lleno de vino. Vale, voy a hacer dash y movimiento para que se queden 30 pies. ¿Sí, no? No, sí, es verdad, sí, pues, bajo el agua también va, bajo el... Este es también terreno difícil, sí. Claro, es terreno difícil, sí, pero añadiendo las dos cosas... Espera, sí, con solo tu movimiento, eres capaz de llegar a un sitio en el que empiezas a... Antes te estaba dando en la cabeza el conducto, notas que te deja de dar, ves que notas que... Porque no puedes ver que más arriba hay, se extiende el techo, subes para arriba y te encuentras en una piscina. Sales, puedes salir al exterior, puedes coger aire de nuevo y estás en una especie de... Sería un jacuzzi de vino tope guapo, si no fuera porque casi te mueres antes. Ves un tramo de escaleras que baja de... La piscina está bordeada con un baño con los azulejos y todo. Y de él baja unas escaleras hacia lo que parece un pasillo que está oscuro, creo que sí que ves en la oscuridad, pero... Por aves, eso, un pasillo más adelante. Vale, no... La impresión de que esta es la salida. Ok, vale, voy a... Como solamente he gastado mi movimiento, entonces, ¿no? Eh, sí. Vale, pues... Si con tu movimiento has gastado diez pies. Diez pies, vale, puedo aprovechar... Bueno, bueno, puedo volver a coger aire y aprovechar los cinco pies que me quedan de movimiento y hacer dash para retroceder. ¿Quieres volver a meterte? O sea, tienes... Que no he visto el resto de... Y ayudar desde dentro. Vale, tienes... Diez, veinte... Tengo veinte. Treinta... Quince del dash y cinco que me quedaban veinte. Vale, veinte. Te metes justo casi donde estabas antes. O sea, has conseguido salir. Sí. Ok. Y vuelves a estar dentro. Perfecto. Vale. Y se resetea el uno más constitución, entiendo, porque he cogido aire. Claro. De... En minutos. Sí, sí. Sí, minutos. Vale. Termina... No, no termina el turno. Le toca a los elementales. Los elementales, como estaba diciendo, ya no tienen un ser enorme y peludo al que golpear. Siempre en nuestros corazones. Así que, pues, van a ir hacia vosotros. Oye, pero hay dos bichos ahí tirando tinta. Meando, meando tinta, claramente. Están, 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 están muy por arriba. No sé si es, bueno, sí, venga, estos dos van a pegar a los bichos estos. Buen trabajo. Pobre chicos, si es que me dan una pena, vamos a ver esto. Y nosotros no. Y nosotros no. No, vosotros no. Chicos, de favor. No, no, no. No, no. Vale. Son buenísimos. De hecho, de hecho, de hecho, estáis, miráis un poco para allá, empecéis a notar movimiento debajo del vino y podéis ver como los bichillos que estaban ahí en plan, hay una mano a hacer y otra y los bichos ya no están. Ninguno de los dos. Han desaparecido, los flums ha sido un placer, han durado poco. El resto, dos de ellos van a ir a por gertrugas. Uy, qué suerte has tenido. ¿15 te da? No. No, no. Vale, uno de ellos no te da. Y el otro, ese sí, 17. Qué poco, uy, 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 casi te libras, casi te libras, madre mía. 15 puntos de daño contundente. Uno de ellos ves como va a ti y justo levantas el escudo, pero hay otro que te da por el lado y te golpea contra la pared. Nunca pensé que el vino pudiese hacer tanto daño. Es vino malo, es vino peleón. De normal no es así. Yo te quiero, vino. Mientras dices eso, otro brazo gigantesco va hacia Miaoi. Esta vez no es con desventaja porque no has hecho Piss and Defense. Pero igual no te da porque estoy tirando muy bajito. ¿16? No. Esta vez sabes por donde viene, le esquivas y no te da. Y eso ha sido ellos. Hades, te toca. Sube otro, un poco más, el vino. Ya está, caso se le ven los cuernecitos a la estatua, a la boca. La boca está completamente tapada, pero sigue saliendo el vino. Mira, Gertruda. Y me meto yo. Vale. Hazme una tirada de atletismo. Soy muy malo. Como 5 de malo. Es que ni empiezas a entrar. O sea, haces así y te das contra un lado porque no has visto por donde era. O sea, ha sido lo más lamentable. No, no, ni nada. Has hecho, de hecho, la boca estaba aquí y has hecho pum. Ah, mierda. Vale, ¿puedo intentar sacudirme a Drup de la pierna? No estoy agarrado, agarrado, ¿vale? Eso estaba en la casilla de debajo. Ah, entonces intenta apoyarme en Drup. Puedes apoyarme. No te ofrece apoyo en estos tiempos tan... Drup, puedes notar como se te apoyan, te empiezan... No tengo atacado de oportunidad contra eso, ¿no? Según tu rasgo. No, no tienes. Puedes. Vale, ¿quieres hacer algo como tu bonus? No. No tengo más, tengo el... Ok, vale. También te digo, estáis viendo como... Justo, sí, o sea... Por si acaso queréis cambiar vuestra... O os sentís mal o algo en vuestro interior, veis como a Gertruda y a... Ya a Miaoui le están metiendo de hostias por todas partes y vosotros estáis en plan, bueno, mientras decenas, ya es todo. Tenéis algún tipo de ese conzot o algo, pero bueno. ¡Me ayuda! No veo nada. Un Miaoui, te toca. Pues voy a volver a intentar entrar. Venga, que sí. Venga, que sí. ¡Veinte! En esta... Sales, sales, dices, desde aquí arriba no puedo. Bajas, te empujas, tiras para adentro y consigues el igual que... Que, de hecho, le notas, empiezas a tocar, notas un conducto hacia la derecha y agarras un poco así y notas un cuerpo. Cuerpo de una persona que hay aquí metida en el conducto. Llegas hasta donde está Julián con 20 de movimiento, pero creo que tienes un montón, así que estás eso. Al igual que en el otro caso, el flujo hacia ese lado es bastante más flojo que el que está saliendo a raudales y te puedes mantener ahí agarrado un poco así. Es bastante claustrofóbico, pero... ¿Has cogido aire? Sí. ¿Quieres hacer algo más? Te queda bonus y te queda todavía movimiento porque eso te has movido 20 pies. Mira, pues, me quiero meter, no sé si cabemos los dos, puedo pasar por donde está él, no lo veo, ¿no? Porque aunque veo la oscuridad, no sé quién es. Esto es opaco, es como si quisieras ver a través de... o sea, no es poca luz, es opaco, no puedes ver nada. Si intentas un poco escurrirte entre él, te das cuenta de que está prácticamente ocupando todo el este. Es muy complicado, yo diría que requeriría casi una acción pasar a través de otra persona. O sea, que ahora mismo está él ocupando el espacio. Es un espacio muy pequeño. Vale, pues me quedo por ahí así. Vale, Julián, ¿notas como una pata te está dando en el este? Bueno, ya, ya, ya te tocará. Drup, estás bajo las zapatillas de... los zapatos de... de Hades. Vale, voy viendo que la táctica era buena, voy a utilizar el apoyo de Hades para intentar meterme por el túnel. Primero voy a subirme hasta su cara y desde su cara voy a coger impulso ya para echarme hacia el agujero, haciendo disengage como bonus action. Vale. Para que no me pegue nadie y me voy a meter en el agujero. Es verdad. No me había dado cuenta, después ha salido de mi... Les voy a... le voy a intentar pegar a mi Augie. No había pensado, gracias. ¿Ese no era mi plan? ¿Ese no era mi plan? ¡Marica! Trae mío del Goblin. No lo había pensado y tiene toda la razón del mundo, toda la razón del mundo. El primero te da... Voy a tener siempre la razón. Pero ¿cuántos hay? Hay... 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 18 puntos de daño contundente, o sea, vas a recibir en lo que te estás siguiendo. Vale. Y el otro, que también te ha dado... Uf... 15 daños. Puntos de daño. Guau. Ok. Pero estás a salvo. ¿Crees? Ahí adentro. Ellos han... Ellos han utilizado su reacción. Voy a hacer disengage igual porque no tengo ni puñetilidades si hay alguno que no haya visto y que esté por ahí. No, no sabéis. No sé si yo disengage. Paso por ahí y voy a hacer una acción para colarme dentro. Vale. Eh... Atletismo. ¿Tengo ventaja porque estoy pisándole la cara a Hades? No. 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 No la tienes. Uf... Ha dado una vuelta más... ¡Dios! ¡Cinco! ¿Eh? ¿Cinco también? Te ha pasado por el 20 una décima de segundo y luego ha caído en el... No, eso sí, sí, ha hecho... ¡Clac! ¡Oh! De hecho, te vas a empujar y en el primero sí que te empujas un poco al siguiente, te hace Hades así la cobra. Entonces pillas, no pillas buen empuje, te dejas un poco así de lado, no consigues meterte bien y sales, no consigues ni entrar. ¡Sin empujar! Vale, voy a ponerme, voy entonces a lo que me quede de movimiento en ponerme al lado de Gertruda con el hacha levantada y diciendo... ¡Escama tú! ¡Nosotros los detendremos! ¿Verdades? ¡No, no, 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 yo no, yo que yo escapo! ¡Tan solísimo! ¡No, no, no, no! ¡Héroes! ¡I don't know! ¡I don't know! Vale, vale, eso es tu... Notas también, eh, notas, eh... Drup, que ahí donde te encuentras ahora mismo, estás... Te está empujando algo, está como algo muy, muy cerca tuyo. ¡Pero masaje! Vino masaje, vino masaje, vino masaje, vino masaje. Que no te da, pues porque ha turbodestruido a... a... a Miaugi. Eh, Gertruda. Vale, eh... Como bonus action, voy a tirarle Healing Word a... a Drup. Servirá de mucho. Ahora que no es un asesino, es que de verdad, eh. Lo recordaré. Eh, nivel 1, porque no tengo otra cosa, así que... Es too good. Son de 4 más 5. Venga que sí, venga que sí, los 9. Bueno, eh, 8. Es el slot menos. Y como opción, voy a intentar cruzar. Vale, ¿te vas a mover hacia allá? Sí. Recibe... Algo, algo te intenta golpear. No habían gastado... Ah, no, los de aquí no. Sí, había otro. Tengo una reacción que me permite sumarle un dado de 8 a su AC si hay un ataque contra una criatura al lado de mí. Vale. Por eso quiero gastar mi reacción para ponerme yo en medio y saltar épicamente a intentar hacer que el ataque no le diga. Cuando no se ha vuelto un psicópata asesino, Truca es muy majo. Sí, sí. Es 22 a darte. Vale, yo he sacado aquí... He sacado un 8 más. O sea, sumarle 8 a tu armadura. Sí. Vale, sí, 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 no da porque sería... No, no, o sea, aquí cuatro. ¡Noooooo! Sí. Sí. Ha quedado súper épico. Una mano iba hacia ti gigante, ha aparecido un Goblin de la nada. Ha hecho el salto del delfín. ¡No, no, 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 no! ¡Salud! Estas batallas épicas. ¡Ja, ja, ja, ja! Y no te ha dado. Y estás lista para hacer la tirada. Venga, que sí, venga, que sí, venga, hombre. Sigue siendo la misma dificultad, ¿no? Sigue siendo la misma dificultad porque sigue saliendo la misma cantidad de... La presión es menor. No, la presión no es menor todavía, no. ¿Eh? ¿Cuánto? ¡19! He sacado un 19. Seguro que no es menor, has dicho que estaba hasta aquí. No, es un 18 más 1. Es lo que tengo en atletismo, un 1. ¡No! Estás entrando, estás entrando. ¿Vas? ¡No! De hecho... Miaui, ¿cuánto tienes de... Percepción pasiva bastante? Hazme... Una tirada de destreza. Porque notas, estás así y notas una mano que te toca la pata. Dentro del este... Estás llegando, estás llegando al conducto. 22. Notas la mano que te coge la pata y haces... Y te agarra. Notas, Fertruda, como te agarra Miaui de la mano. Y estás en el... Exactamente donde está saliendo todo el este. No eres capaz de meterte ahí, pero estás agarrada. Algo te ha agarrado, algo peludo que te imaginas que... Esperas que sea... Amigo. No habrías llegado de otra manera. Te habrías... Estás... De hecho, estás siendo tirada para atrás esta temprana. Pero estás... Estás dentro. Has hecho tu acción. Y de hecho, con tu movimiento... No, no puedes entrar más porque está todo el mundo en medio. Pero estás ahí dentro. Tapando la entrada, de hecho. Ok. ¿Estoy pegada a Miaui ahora? Fertruda. Sí. Estás literalmente... De hecho, sí, vosotros casi, casi, casi podéis ver algún zapato así. Haciendo así. De vez en cuando entre... Entre... Es Winnie de Cuba. Que zapato ni que zapato, que vais descalzando. Somos herpes, ¿sabes? ¡Héroes! ¡Qué maravilloso! El problema es que eso, la entrada está un poco llena de gente ahora. Bueno, vosotros no lo veis desde fuera. No lo veis porque está completamente oscuro. No veis... Podéis notar, podéis notar en el flujo, que el flujo hace un poco así. Como si hubiera algo moviéndose dentro. ¿Vale? Pero es lo único. Julián. Estás en el este oscuro. ¿Has notado que unas tarpas también han hecho así tan tocado? Parece que hay alguien delante y imaginas que es mi amigo. Voy a intentar pescar zapata o lo que sea. Es malo tal. Y voy a empezar a ir nadando hacia la piscina sauna. Tirando de ellos. De la persona, porque solo se cae en la persona. Vale. Hazme una tirada de fuerza. ¡No! ¡Un cico! Bueno, a ver, le has cogido de la manita. Has hecho... Y pues la intención era muy buena, pero no te has movido un centímetro. O sea, tú estás... Pues viendo que no tiene futuro, suelto y voy a recorrer los metros que me quedan. Y voy a marcar la superficie. Y yo creo que con el tirón se habrá enterado de que hay que ir por ahí. Has notado un tirón. ¿Has notado un tirón? No me he enviado bien. No me he enviado bien. Vale. Sales a la superficie, puedes coger aire. Y... ¿Quieres hacer algo más? ¿Tienes una bonus? Se pone a pescar en el charco. ¿Es un juego de pesca? No. Ok. Vale. Vale, pues... Me voy a sentar en el borde. Me voy a estar así con los pies. Pues muy bien. ¿Cómo lo sé? Vale. Les toca a... Bueno, ¿quién me queda aquí? Estos dos. Les toca a los... A los elementales. Que... Se van a acercar aquí... Aquí... Bueno, Drup, ¿cuánto te queda a ti de vida? Solo suficiente. ¿Estás seguro? Me han hecho un... Vale. Sí, perfecto. Sí, seguís... Seguís sin ver nada, pero notáis... Notáis como corrientes de vino se acercan a vosotros. A Drup, te atacan desde tres lugares distintos. Estoy haciendo la Bática o estoy a salvo. ¿18? ¡Oh, sí! 18 te da. Recibes... 14 puntos de daño contundente. Perfectamente. Estoy aquí, estoy aquí. Esto está todo bien. Haces Báticao, te está... ¡Pah! Ciberpoblado. 20 natural. Bueno, 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 bueno. El crítico. A ver. Amigo. ¡Hermano! Ayúdame. No me vas a morirte. No, no me dejes que... El único que tiro bajito. No te puedes creer lo bajito que he tirado con lo que he tirado antes. No te preocupes. Si no te preocupes. 21 puntos de daño contundente. No, no, Rick. ¡No! ¡La F de Mario! Mario está... Oh, Mario no. El trupe está... Saca su cabecita. Saca su cabecita cuando... Eso, recibe... El único que le ve es Hades. Hades ves como recibe un golpe de un lado. Y le tira hacia un lado y ves como una mano cual tsunami hace... Antes de que te hundas bajo el vino, quieres tener unas últimas palabras, Sirdrup, antes de... Voy a hacer dos cosas muy cortas. La primera es decir a Hades. Me has dejado tirado en la escena del rey león. Y en segundo lugar voy a descender con la mano así. ¡No! 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 F, 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 F. ¡F, F, F! Bravísimo, Mario, bravísimo. Tenía que morir, tenía que morir. Estaba pensando... Eso es una frase que dijo Mufasa antes de morir. ¿Ves Hades como... Si Sirdrup cae bajo los efectos del alcohol. Y cuando, o sea, su cuerpo vuelve a flotar, esta vez boca abajo, classic, estoy haciendo el muerto, pero no, pero en verdad sí. Y Mario, muchas gracias por venir. Ha sido muy divertido. Ha sido muy divertido, ha sido genial. Rip también por tu cara verde. Has tenido unas sesiones. Ya. Era casi como que lo has vaticinado. No, no sé por qué. Notaba algo el instinto, me decía algo en esa situación. Notaba... Y no sé si está viniendo nuestro siguiente concursante. O tenemos... Ha sido muy bonito. Ha sido muy bonito. No lo hemos pasado muy bien. Soy una cerdada. Está todo el rato mirando a Mario, pensando que era Aang, el de Avatar. Es Fang. Sí, es Fang Fang. Es el de Avatar. Es Avatar, pero con vampiros. Dice que está llegando, pero no sé llegando a dónde. No sé si es que no le funciona el Twitch o no sé qué cogen está haciendo. O no. O no. Eh... Va a estar... Va a ponerme los cascos, dice. Ah, vale, vale, vale. No es el de la vez en cinco minutos llego. Vale, vale, vale. Estoy llegando. Está en la bañera. Está en una casca aquí. Una hora más. Aguantan estos calurdos. Ay, Mario, bonito. Lo intentó, lo intentó, lo intentó, Drup. No pasa nada. ¿Quién se va a lanzar ahora a la muerte? ¿Ades? No lo creo. No, porque no va a salir de esta sala. Ahí hay una chapa muy bonita, ¿Ades? ¿No la quieres? Mira. No hay una chapa muy bonita por ahí. Es importante recordar que me han atacado tres, pero solo han necesitado dos para matarme. Recuérdalo, Laura. Tienes ahí un tercero que puede ir a por Ades también. Es importante. No es cierto. No sé por qué. Esto es así. Toda razón tienes. En lo que viene podemos, puedo hacer la de este. Puedes seguir matándoos, no os preocupéis. Sí, el último hace un... Bueno, pues nada. Adiós, Efe, para todo el mundo. Esta Efe está del revés, ¿no? En realidad. Sí. Pero bueno, en lo respecto. Es mejor. Es bastante fail, pero bueno. Efe por la Efe. Así, bonito. Efe por la Efe, es perfecto. Efe por la Efe. Pero te encaja en la de la frente. Claro, encaja con la otra y ya está pensado. De Face Palm. Sí. Sí, sí. Claro. Me voy a ir. Ha sido genial. Adiós. Me lo he pasado muy bien. Adiós, Mario. Gracias. Ahora voy, Mario. A marcarlo. Bye. Ay, pobrecito. Es que quedarse ahí está un poco... Bueno, ¿sigo turbo destruyendo o va a venir...? Yo creo que sí puedes seguir turbo destruyendo, porque creo que solo le queda para enchufar. Oh, la de la que te has librado. Tiro con ventaja y ha sido un 5 y un 1. No te dan, amigo mío. Dios, en serio, o sea... Pongo el cuerpo de Drup delante para protegerme. ¡No! ¡No! Me queda a ver flotando de Drup. ¡No! ¡No! Está fresco todavía. ¡Fresísimo! ¡Chiquísimo! Ok. Y con esos... ¿Va a entrar? Entra. No lia, ven a nosotros. ¿Yo dale a quién? Pero tendrá que entrar. Vale, vale. Sí, sí. Ok. Va subiendo el líquido mientras... A ver, la verdad es que casi ninguno de vosotros os habéis enterado de que se ha muerto. Ramón Chulo está un poco a por uvas. Se ha ido a la... Está del baño y todavía no se ha avisado de que se está muriendo alguien. Ha ido a hacer el goblin un rato. Entonces, no... Así que... Bueno, ya me tirará iniciativa cuando llegue. Aunque no la voy a meter dentro de toda la guerra porque soy una persona maja y adorante. No. No, las pruebas no. Y porque se va a quedar Ades ahí solo. O sea que, bueno. Empieza a subir... Sigue subiendo. Ya no sé... Ya no ves... Estás... Te has quedado tú solo, Ades. Eres el único que ves. Como... Sigue... Si estás manteniéndote la cabeza por encima de... ¡Hay alguien! ¡Ha entrado alguien! Noelia, no te escuchamos. O yo no te escucho. Yo... Yo sí. Yo no. ¿Cómo que no? No. Tengo bajito. Ah, la tengo súper bajita. Vale. Si no sé por qué. Creo que te abré. Ahora háblame. Cuéntame. ¡Sí! ¡Hola! Gracias. Fantástico. Fantástico. Todo bien. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Te voy a poner... De hecho, te voy a poner la música... Uy, uy, uy. La música de Ramon Chulu. Te he puesto ya música de Ramon Chulu, sí. Te voy a cortar algo ahí. Vale. Apolo. Apolo, estabas en... En tu celda. Has visto como el pobre Drup ha sido... El turbo destruido en alcohol y vino. Y estás en plan... ¡Po vaya! ¡Po pobre! Cuando de repente el suelo desaparece debajo de tus pies. Haces un poco así instintivamente, pero no puedes borrar. Así que, bueno, pues no sirve nada. Y caes... Afortunadamente, no dentro de... Caes en vino, pero no caes dentro de la sala, sino que caes al lado de Julián. Que está ahí de chill. Notas, Julián, como de repente algo proveniente de... Arriba del techo hace... La bomba a tu lado. Se salpica entero. Y tenemos... Con todos ustedes... Apolo. Cuéntame qué es lo que Julián y el resto de nuestra audiencia ve caer desde el techo. Pues ven un aracocra, pero es un gallo en realidad. O sea, es un gallo con tamaño más o menos humano. Con unas alas... O sea, no son como las alas de los aracocras, que son grandes y bonitas, sino que son como muy chiquititas. Y realmente no les sirven para mucho. Con ropa muy vistosa, de colores como muy llamativos. Sus plumas también son... O sea, tiene una parte de cuerpo que sí que es marrón y tal, pero tiene plumas como también muy coloridas, azul, así como irisidente y tal. Y lleva un banjo. Y lo primero que hace al caer es hacer... No, lleva como un medallón, en plan de esto que se puede abrir. Y se emociona. A lo mejor se queda así como un poco... Pero, sí, sí. No. No, no le ha gustado el medallón. No, no le ha gustado. Lo ha dicho hasta aquí ya. No tolero más bardos. Que me he ido. Ni bardos ni animales. Me he ido. Muchísimo. Y me he ido. Vale. Querida audiencia, os presentamos a nuestro próximo concursante, Apolo Gen. Apolo Gen, sus hobbies son hablar de sí mismo, cantar a las 5 de la mañana. Algo que no puedo leer muy bien. Pero bueno. Porque está muy grande esto. Espérate, espérate, espérate. No, no puedo. Y ensayos de vuelo. Ensayos, solo ensayos. No llega a la... La teoría está muy bien. La práctica, más o menos. Cuando le pedimos cuál era su cita célebre, nos dijo... Hay que saber usar las cartas de las que disponemos. Causa de la muerte. El menú de la barbacoa, pues no era lo que estaba pensando él. Apolo Gen, démosle todos un gran aplauso. Y... Tírame iniciativa. Aunque no estás dentro del este, pues si acaso quieres hacer algo, tírame iniciativa. Volvamos a... 17 más 9. Soy tonta, lo he tirado por separado. 26. Pues eso. Pues eso, muy bien. Vale, eres la... De hecho, ahora mismo, si quieres hacer algo, tienes un turno para hacer algo. Has caído. Estás... Tu preciosa ropa está... Hasta cubierta entera de vino, que sabes que eso no sale bien. Así que un poco regula entrada. Pero... Estás... Al lado de Julián. ¿Quieres hacer algo? Al lado de Julián. Me quedo así como de... No puede ser. No, por favor. No es fácil. ¡Padre! ¡Por fin! ¡Cómo es fácil! Y me dais para abrazarlo. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Han sido muchos años de intensa búsqueda! Que me iba a decir que se encontraría aquí. ¡Me estoy llorando! Son solo seis segundos. Son solo seis segundos. Solo da tiempo para el abrazo y esa frase. Que usa toda su acción y bonus action para abrazar a su padre perdido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tenemos todo! Yo también. ¡Gracias! ¡Tenemos acción! ¡Tenemos drama! ¡Tenemos todo en el Mortal Kombat de Mila, amigos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, boy! Sin saber que tu ídolo está redescubriendo un familiar perdido. De plus sikens. Después de ver como eres el último que queda en esa sala. Te toca tu turno. ¿Qué quieres hacer? Me voy a estar a boca. Empiezo a empujar a Gertruda. ¡No puedes no caber! ¡Es muy pequeña! ¡Cómo puedes no caber! Sí, la empujo. Vale. Tírame la tirada de atletismo. A ver si... Es que, bueno, no vas a poder hacer mucho porque están un poco atrapados. Pero tírame atletismo. Si consigues más o menos meterte y encajarte tú también. No. Siete. Intentas meter la mano. Lo único que llegas es a su pie. Notas que está ahí dentro. No puedes meterte más. Está todo tapado. Es imposible. Estás atrapado ahí. ¿Tienes algo de bonus? No. Llorar. Llorar. Pero no te notas. Como lágrimas en el vino. Me estás rebajando el vino. Mira, a ver. Pero vaya, que mi prioridad es empujarla más que entrar yo. Vale. Vale. Aún así, pues hombre, como puedes adivinar por tu tirada, no ha funcionado mucho. Es como un gatito además. Además me gusta el... Nada. Es el final de tu turno, igual de tu turno para siempre, no lo sabremos. Hasta... O no, sí que Drup ahí. Drup ya no está. Lo siento. Drup. Sí, pero en estas razones. Miaoi, estás dentro del conducto, has notado un tirón, has notado que se ha ido y tienes agarrado a Gertruda con el otro. ¿Qué quieres hacer? Pues avanzar por el conducto, que no tiene vino. Hacia donde se ha ido la cosa. Sí, el sitio. Tirando de Gertruda. Prefiero avanzar sola, porque no tengo fuerza. No voy a hacer mucho. Ok. Vale. Las preguntas. Decisiones, decisiones. Bueno, venga, intento avanzar con ella. Por aquí. Tú tira, tira. Vale, intentas avanzar con ella. Tígame una tirada de fuerza. Vale. Fuerza lo tengo. Ah. Lo sé. 15. 15 avanzas lo suficiente para meter a Gertruda dentro del conducto. No vas a poder salir del conducto, pero Gertruda ya no está siendo echada para atrás. Gertruda, de hecho, ves, notas que te tira y llegas al conducto del lado que la fuerza es mucho menor y te está llevando hacia la otra dirección. ¿Por qué no puedo moveros? Ah, porque no estoy ahí. Pues sí, moveros vosotros. Lo que pasa es que has gastado toda tu acción para ello. Si quieres soltarte y seguir para adelante, podrías hacerlo como movimiento, porque tienes mucho movimiento, pero Gertruda parece que está a salvo. Vale. ¿Yo estoy en ese mismo sitio o estoy uno más hacia adelante? No, de hecho, tú estás en Miaoui. Estás una más a la derecha y Gertruda está donde ahora está en Miaoui. Ah, vale. He seguido meterte. Vale, pues paso al lugar. Vale. Sigues para adelante y eres capaz de salir. Cuando sales, ves que hay un pollo que está abrazando a... De hecho, bueno, lo habéis escuchado todos en vuestras cabezas, porque Ramón, tú lo escucháis todos, obviamente. Sabéis quién es. Bueno, no sabes quién es, sabes que es Apolo, un señor que ha venido y está abrazando a Julián muy fuertemente. Vale. Sí, sigue, sigue. Bueno, sí. No, te iba a decir que ya no tienes mucho más que hacer, si quieres hacer algo... No, solo que ante la visión de un pollo abrazado a Julián que tiene los pies en vino, mi idea era intentar llenar la pétaca con la... O sea, llenar la pétaca en la bañera. Estáis todavía, o sea, tú todavía haces pie por muy poquito, es una piscina. Ah, bueno, pues intento, pero como veo los pies hago como... Y la cierro sin llenar los pies ahí. Y escurro un poco mi propio pelo, eso sí, que dentro. Uy, por favor. Estás literalmente hasta aquí en vino. Ah, vale. Puedes hacer así. O sea, es una... como piscina todavía está... Me lo imaginaba más pequeñico. No, 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 no. No es para bebés, es... bueno, a ti todavía te llega... Ojalá. Te cubre bastante. La piscina de vino para niños. La clásica piscina para bebés de vino, claro. A ver, chicos. Vale, eso ha sido tu turno. Gertruda, no estás siendo tirada hacia la sala, pero estás en un lugar oscuro. MiaoGui te ha soltado y sientes que se ha ido para adelante, más o menos a ver. Voy a seguir en la dirección a la que ha ido MiaoGui. Vale, sí que tienes más de 20 pies. Llegas a la piscina que ya está bastante cubierta de gente. Puedes ver a MiaoGui dándole metones al vino y a Julián siendo abrazado por un bardo... Un pollo gigante. Efectos sonoros. ¿Quieres hacer algo? Me acabo mirando un momento en la escena. ¿Alguien tiene una cuerda o algo? Hay que ayudar a Hades. Y a Drup, que yo creo que no lo he visto por ahí. ¡Oh no, Drup! A lo mejor no a Hades. Sabéis que alguien ha muerto. Porque ha aparecido otro nuevo concursante y sabéis que cuando aparece un nuevo concursante es que alguien ha muerto. No sabe exactamente quién. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Aquí ya ha quedado atrás. Quizás es Drup. Ya no está loco. Ya no me intento matar. De hecho, me he salvado la última vez. ¿Una cuerda o algo? Y mi acción es eso, hablar con la gente. Vale. Vale. Ok. No sé si os queda con una cuerda. Como no tengo a Pueblo una cuerda, creo que... Pero bueno. No. Tenemos una cuerda que es de 20 pies. Que es básicamente... Que puedo atar y hacer una cuerda de ropa, pero... ¿Quién tiene la cuerda de 20 pies? Es que tiene la cuerda de 20 pies, claro. No lo sé. ¿Quién? Yo creo. Sí, creo que la guardé yo. Vale. Tengo que irnos ya. ¿Por qué está sonando? ¿Por qué tiene el pajar en la cabeza? Vale. He ha sido tu estudo, Gertruda. Ay, es el pajarín. Es que no había visto. Es un pajar en real life. ¡Ay, que no lo había visto! ¡Qué huevo! Tiene miedo al directo. O sea, si ella tiene un pájaro y un gato, Mario tiene una cuerda en casa. Funciona así. No, porque Mario es un goblin, no una cerda. Claro, tiene un goblin en casa. Solo los furros funciona. Vale, Gertruda, ese ha sido tu turno. Julián, Julián, has sido asaltado. Voy a... Voy a... Está estando llorando. Voy a... Así, después del shock inicial, le voy a agarrar por los hombros y le voy a mirar. Fulga yo, Claudio. Le voy a empezar a llenar los ojos de lágrimas. Me cojo así de la cara y... Eres... El bello retrato de tu madre. No sé. ¡Ay, caponata! ¿Por qué te fuiste tan pronto? Ella no quería, pero... ¡Hijo mío! ¡Ay, por favor! Ha sido muy interesante. ¡Te quiero más que hagan que Enrique! Hablando de ti, te muero. Aquí todo orgulloso con una medalla o algo así. ¡Es una foto tuya! Y en un lado está una foto de mi madre y en la otra una de Julián. Siempre te he llevado conmigo. Siempre. Un referente. Gracias por esta oportunidad, allá donde estés, Ramón Chulu. Nada, hombre. ¡No lo traes ni nada! ¡Estoy parando fuerte! El mortal más débil fits el diario de Patricia. Sin shloy. Sin shloy. Siento cortar esta escena, chicos, pero tengo que ir a matar a Ades y son solo pocos segundos. Después puedes continuar. Bonus acción, lanzo la cuerda. Ah, sí, la cuerda. Me imagino que agarras uno de los lados de la cuerda. Sí, yo que sé, realmente. Me da igual que se haya muerto porque he conseguido reunirme con mi hijo perdido. Fruto de un auténtico amor, no de una noche loca. Exacto. Un auténtico amor de una noche loca. No, no es fruto de una noche loca, sino de auténtico amor. Taponata. Deseando ver esto, esperadme, chicos, que ahora mismo mato a Ades y podemos continuar. No pasa nada, no os preocupéis. Ades, no os preocupéis. Crack, más que dónde, por favor, no mueras. No, sí, ahora le toca a la multitud de seres que se van a remolinar alrededor de Ades. Remolín. 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 ¡Tusun! ¡Tusun! Remolín. Y bueno, son cinco. ¿Todavía no habéis matado a otro? No, son cinco, ¿verdad? Sí, son cinco, que es que no veía porque está en medio invisible. Cinco con ventaja. No, son cinco, solo habéis matado a uno. El primero. Te da. Bien. Recibes. Dieciocho puntos de daño. Bien. El segundo. Te da. Bien. Recibes. Eh... 15 puntos de daño contundente. Bien. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo vades? No bien. El tercero. Estoy tristísima, por favor. Te da. Es que estoy tirando con ventaja. Recibes. Eh... 15 puntos de daño contundente. No, más bien. ¡Oh! ¡No! La... Estás... Te has quedado tú solo. Lo has intentado. Una y otra vez. Y una vez de salir, tus compañeros han salido. Y ves como empiezan a salir una, dos, tres, cuatro, cinco cabezas del vino. Todas lanzándose a por ti. Recibes golpes por todas partes. Y tienes unos segundos para decirnos tus últimas palabras. Aunque no te esté escuchando. Bueno, te está escuchando. Sabes que te está escuchando todo el abismo y parte de fuera. No. Si quieres decir algo. Otra vez no. Ahora voy, padre. Al menos llevo mi libre... ¡Hijos de puta! ¡Grandísimo! Sí, con esas últimas palabras... Hades termina... Bueno, con esas últimas palabras... Me iba a decir, sale la cuerda. No te das una cuerda que aparte... Terminas, caes en la inconsciencia y Hades ha caído al final después de siete sesiones desde el inicio. Draco, por favor, te voy a echar mucho de menos. Un aplauso para él. Ha sido muy guay. Muy, muy guay. Ha sido increíble. Lo has hecho genial. Te he querido muchísimo. Ha sido genial. Qué bueno. Lástima, nunca haber conocido a Apolo. Lástima, nunca haber conocido a Apolo. Bueno. No puedes estar aquí para siempre. Es hora de que veas lo que el chat opina. Por fin. Que puedas vernos desde el chat. Estoy seguro que todo el mundo es F por Hades. Yo sí. F por Hades. Adiós, Draco. Adiós. Gracias, gracias, de verdad. Ay, Draco, cuánto le voy a echar de menos, por favor. Ay, por favor, Eduardes. Voy a abrir otra. Voy a abrir otra. Bueno, a ver. Necesito ver tu cara. Enrique, Enrique Morty. Guau. Por favor, sí, sí, sí. Lo compro ya. La compro ya. Vuelvo a cambiar la música. Vaya lío de músicas, espérate. Madre mía, estamos hoy que lo petamos. No os escucháis todos en vuestras cabezas. Bueno, vale. Monan, primero. Estabas viendo como al Tifling, el rojo, termina ahogado bajo las manos de un montón de seres de vino. Y desgraciadamente no vas a caer allí. El suelo se abre bajo tus pies y caes en vino, en una bañera muy llena de gente, hasta arriba de personas. De hecho, vosotros estáis los cuatro así cuando de repente desde el techo hay otra bomba que cae entre en medio de todos vosotros. Ya prácticamente os golpean brazos por ahí. Y podéis ver a Leire. Descríbenos, ¿qué es lo que ven cayendo desde el techo? Pues realmente es un gnomo muy arrugado, muy estropeado y muy lleno de cicatrices. Con una bata de residencia, unas zapatillas de cuadros estas de felpa. Lleva un vaso con hielos y algo que parece whisky. Podría ir a ser. Y lleva sus gafitas. Al final le da la nariz, lleva su carche, el pelo terriblemente descolorido. Ha visto mejores momentos este señor, pero se mantiene. Y a la espalda parece que lleva bastantes armas. Porque, ¿qué vas a hacer cuando tienes 130 años? ¿Acumular armas? Ya le quiero. Ojalá él también sea mi hijo. Todos en vuestras... Ojalá sea tu padre perdido. Ojalá sea mi padre. En todas vuestras cabezas escucháis la voz otra vez de Ramón Chulu. Y sentís que alguien más ha muerto. Ramón Chulu os cuenta. Y vamos a dar la bienvenida a otro más. Estamos que lo tiramos. Dos por uno. Ofertas en concursantes, amigos. Podemos den todos la bienvenida a Monan el Bárbaro. Monan el Bárbaro. Sus hobbies son matar, destrozar cabezas, saquear y morar más que nadie. Más que nadie. Bueno, eso lo dirá él. Más que nadie. Donde... Bueno. Causa de la muerte. Se asfixió por atragantamiento con... No. Se asfixió con atragantamiento... Joder, casi me asfixio yo. Con atragantamiento con whisky en un concurso de beber. No mucho. De la mejor muerte, sin duda. Ganó y después... Murió. Dejó de ganar. Cita célebre. Te voy a rellenar la calavera con tus dientes y jugaré a los bolos con ella. Exclamación, exclamación, exclamación. Este es... Monan el Bárbaro. Monan el Bárbaro. Y voy a cambiar de música a otra música porque habéis conseguido salir de la sala. Algunos. Otros no. Los que habéis salido, habéis salido. Los otros... Pocha queda guay. Ahora están haciendo... Están marinando el vino. Lo sentimos mucho. Esto es así. Estáis ahora mismo en un jacuzzi muy lleno de personas. Ya el vino se ha desparramado por las escaleras que tenéis delante. ¿Qué llevan? Aquellos que podéis ver en la oscuridad porque está completamente oscuro. A no ser que pongáis alguna luz. Si no ha perdido su hueso brillante, Gertruda, en algún momento, puede sacarlo. No, mi hueso me lo habré dejado por ahí, pero tengo mis símbolos. ¿Puede sacar el... Le doy luz y, bueno, recondo yo así en la mano. Vale, podéis ver... Eso, la piscina, podéis ver que las escaleras que salen de la piscina están teñidas del color del vino, ya que se ha desparramado entero. Y veis que llevan hacia un pasillo, aparentemente normal y corriente, que se pierde en la oscuridad. Si queréis... Si queréis... Y, bueno, ¿qué queréis hacer? Bueno, bueno, chavalada. Os he estado viendo desde la celda y habéis ido a unos toletales para marrachos, ¿eh? A ver, he llegado yo ya aquí para solucionaros en el tuerto. A ver, tú, niño, y señaló a Julián. Niño, que tú, que el que canta bien, tira adelante y nos vas radiando con esa voz radiofónica que tienes. A ver, ¿qué ves? Dios mío, el peor enemigo de un cuñado, otro cuñado aún más viejo. Ahora yo soy Eduardo, es mierda. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Yo quiero invocar las Dancing Lights, si puedo, para hacer lucecita o algo, claro. Una duda, Laura, si tenemos visión en la oscuridad, vemos. Que le siga un poquito de luz. Si lo que veis, empezáis eso, también a empezar a salir luces. ¿Quieres cantar algo para que salgan luces? Ay, pues mira, me has pillado un poquito. Toco el banjo. Benny Hill. Julián se ve impelido a correr de lado a lado. Voy a bajar las escaleras muchas veces. Empiezan a salir luces así. Es una rabia. Vale, voy a avanzar escaleras abajo, a ver qué hay. Vale, eso, los que veis, ya veis un poco más de luz y ves pasillo. Y ves que el pasillo no se termina en plan de pared, sino que se termina en plan de que hay un hueco. En el suelo. Un hueco para abajo, sí, en el suelo. Si te acercas un poco más, ves que hay un fantástico foso que con tu visión nocturna puedes ver que se extiende. Se extiende, vamos a ver, unos 20 pies más adelante que vosotros. Y si miras para abajo, está bastante profundo. Si quisiera después saber exactamente cuánta profundidad, está bastante abajo. Y se extiende unos 20 pies por delante. No hay ningún tipo de bordillo a los lados. Es simplemente pared y foso. Pero veo que al final de tal continúa habiendo... Hay más pasillo. Vale, eso. Wow, si tan solo alguien aquí tuviese levitar. Otros tiempos. Otra vez la encuesta ha surgido su efecto. Ya, eh. Vale. El resto de eso, podéis ver si queréis hacer algo mientras avanza Julián. Yo quiero mirar así un poco a las paredes. Así como buscando... A ver si hay alguna cámara o algo. Y decir, bueno, pues ya, ya está, ¿no? Ya estaría. Vale, miras hacia las esquinas. Dices eso. No, no obtienes respuesta. Ya, ya está muerto. Tienes que sacar, ¿no? Y pagarme. Oh. The plot thickens otra vez. Nada. ¿Cómo? No, no escuchas nada. De vuelta. Ahora, escuchas un poco los ruedines de tus compañeros haciendo en plan... ¿De qué estás hablando? Yo ahora mismo, la verdad, que solo confío en mi padre. Esto me está dando un poco de mala espina. Nada, nada, todo es de trabajo. Pero no erais aquí un equipo. Claro. Uy, de verdad, qué mal marketing, qué mala estrategia. ¿Eras un asesino de sueldo? No, yo no he matado a nadie. Hombre. Un poco sí. No, pero... ¿Te has alegrado mucho de que se muriera y has pedido tu parte? A ver. A ver, qué discreto no has sido. Julián ha vuelto, se estaba asorbando y ha dicho... Sí, sí, he dicho. Espera, espera. Salseo. ¿Cómo? Vanguard. Hold on a sec. A ver, yo no he matado a nadie. De hecho, he estado súper bien con todo el mundo. Pero... Cierta persona ya no está... Y a mí se me ha prometido algo. ¡Que no se está cumpliendo! ¿Pero qué se te ha prometido? Bueno, y a ti qué más te da. ¡Hombre! Hombre, no sé a qué muramos nosotros también o... Juega en nuestra contra esto. No, no, no os va a afectar en nada. No os preocupéis. Son cosas de trabajo. Quiero que me paguen y que alguien se manifieste para decirme por qué no me... Hombre, yo creo que realmente aquí ahora el dinero no es importante. O sea, ¿qué vas a hacer con lo que te paguen? O te iban a pagar otra cosa que no era dinero. Esas son cosas mías. ¡Inside check! Si lo que quieres has visto, hay un montón ahí. ¿Puedes tirarme...? Insight y con lo que él lance, tú... Yvi me... Puedes compartir lo que tú veas oportuno con lo que ella lance. 19. ¿Qué es lo que más o menos ve? ¿Qué ve? ¿O qué le digo yo? O pregunta y yo contesto. No, o sea, no, 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 esta... O sea, ¿qué es lo que estás intentando ver, Julián? ¿Qué está dando? Estoy intentando saber, o sea, en plan... ¿Me han prometido dinero o me han prometido que me van a perdonar la vida y voy a ganar automáticamente este concurso? Sí, está ocultando cosas o algo así. Exactamente. Está omitiendo verdades o cosas así. Sí. Correcto. Pero ese es más que me parece que me ha faltado a ganar nada, Ivi. Polígrafo, Dios mío. Me miento. Está ocultando... Polígrafo, pero aquí de todo. En estos momentos, Ivi, puedes notar algo en tu cabeza. Al principio no identificas muy bien qué es lo que estás escuchando, pero después notas que es como si alguien estuviera haciendo... Como respuesta. Wow. Estupendo. Vale, pues lo que quiero hacer es leer la libreta enterita. ¿Dante nuestro? ¿De su ensalada? No. Me voy a... Conver un poquito. De hecho voy a esperar. Está literalmente interrogándote. Están interrogándote. Sí, sí, sí. Están interrogándote. ¿Entonces? Te estoy mirando... Te voy a decirme que si sacas la libreta... Yo te miro así como Miguel en el dorado. Es que somos Miguel y Tulio, por favor. No te he pedido nunca nada. Somos Miguel y Tulio. Tulio y Miguel. Literal, llevas la misma camiseta que... De hecho, sí. Es fantasía. Es que es el cosplay de Miguel. Te quiero muchísimo. Te quiero muchísimo. Te acabo de conocer y te quiero muchísimo. Sí, gracias. Sí, por favor. Vale. Puedes ver como... A ver, ¿qué queréis saber? Venga, yo os lo cuento. Pues lo que te hemos preguntado básicamente para quién trabajas, que te han prometido y por qué tenías que matar a Eduardo. Y por qué tienes la libreta de... Es que yo me alegro porque... Eso, hay que ponerla. Sí. La libreta, de momento, es secreta. Vamos a dejarla. Y pues lo que me han dicho es que, bueno, pues que... Yo trabajo de lo que trabajo, yo lo siento, pero tengo que alimentarme y tengo muchos hijos huérfanos a los que alimentar por ahí abandonados. Y mira... Bueno, eso es de mi vida pasada. Pero si estás tú no estás huérfanos. O sea, huérfanos está cuando tú no estás, ¿no? De madre, de madre. Huérfano de madre. A ver, estamos en el abismo. Y trabajo de lo que puedo y, bueno, pues ya está. Uno que tiene que comer y ya está. No te vamos a juzgar. Bueno, pues... Lo que queremos es saber qué pasa. Que Hades tenía que morir. Yo no sé. Yo a quién entré para eso. Si es que yo tenía que entrar, trabajo limpio, pim, pam, y salir. Se me ha complicado. Pero vamos a ver, pero aquí quien te dijo que mataras a Hades, ¿eh? A mí no puedo revelar la identidad de mis clientes por confidencialidad de edad. Eso me parece una patochada. Lo es, o es. Se han pagado dinero. Si no hay dinero todavía de por medio, se desvela. Eso es como se hace aquí y la clientela bien. O sea, te lo digo yo que en mis tiempos monstruos se... Poderías el 50% por adelantado, ¿no? Por lo menos. Es que la cosa es que los autónomos estaban muy mal. No se contemplan esas cosas. Yo no hago un concierto. Yo me pago primero la mitad por adelantado. Mira, los jóvenes hoy en día es que no tenéis ni idea. En mis tiempos esto se hacía con mucha más cabeza y mucha más seriedad. Matabas gente, pues te pagaban una parte por adelantado, hombre. No, no puede ser. Pero aquí lo importante es... ¿Tú has matado a Hades? No. ¿Pero? Pero entonces, hostias. Si no has matado... O sea, chico o chica... Gato. No, no. No. A ver, o sea, no estés... No, no intentes aquí cobrar por... Pero es que no se da lo que cobre yo. Bueno, si no, no sé. A mí no me importa lo que cobres tú. Lo que me importa es cómo cobras tú. En metálico. Porque no soy trabajo muy limpio. Pero es dinerito. Sí. Soy un gato, pero no me pagan compienso. Soy decente. Yo qué sé. A lo mejor te iban a pagar con una segunda oportunidad para volver otra vez a la vida y poder alimentar a tus hijos huérfanos. Yo qué sé. Eso parece, pero parece que se me ha... Estoy tan complicado porque no has matado a veces. Han dejado. Que muriera. Me han engañado. Me han engañado. Hemos sido engañador. A ver, es que es normal. Si no recuperas, por lo menos tienes que llevarles la cabeza o algo. Algo les tengo, pero no... ¿Pero querían la libreta o querían a Desmuerto? ¿Ambos? ¿Ambos? Sí, ambos. Ambos está bien. Supongo que cuando les entregas la libreta te pagarán la mitad. Aunque sea, deberían. Deberían. No nos haremos haciendo mucho caso. O sea que no pasa nada. Bueno, ya que te pones contando si sale la libreta. Niño, a ver qué pasa. No, no, pero no leas nada en alto. Porque si no, cuando están viendo el programa y se enteran. Bueno, tú pa' tus adentros. Y luego la vas pasando y nos lo vamos leyendo todos. Claro. Totalmente es como si tuviéramos prisa. Bueno, a ver, a ver. He traído las gafas de leer, así que eso puede ser posible. Me encanta esta... Chicas, espero que os deis cuenta que esto lo estáis diciendo en un literal jacuzzi de vino. Así en... Es de chilísimo. Pensabais que el chil era ayer, pero era hoy. Julián se ha vuelto a meter. Está siempre ha vuelto. Sí, perdona, continúe. Bueno, a ver, tanto como leernos la libreta, no sé si es justo. Porque la he cogido yo. Oye, no está... No, 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 no. No puedo hacer cosas y le dejo leer algo. Pero es que... A este señor impertinente no lo acabo de conocer y ya me está echando la bronca. Ah, bueno, no, al señor este... Al viejal es que le den. Tú me caes mal desde el primer día. Oye, Nini, no he respetado en la vida de la bronca. Y el que no te es un pájaro. Un pájaro que habla. ¿Qué es lo que está haciendo de mi hijo? Esto debe tener que partir la cara. Un respeto. Mejor no nos peleemos, ¿vale? Yo creo que tenemos que seguir adelante y ver si podemos salir de aquí. Si podéis salir de aquí porque, bueno... Que no, Gertruda. Es que... Ya, pero es que... Es que Hades dijo que conocía a un demonio con tres lenguas y... Me lo estoy repensando. Yo que tú, niña, tenedla cuidado, ¿eh? Luego esos te llevan y te hacen unas cosas muy sucias. Creo que eso es precisamente lo que quieres. Sí, es la idea. ¿Cómo es posible? Que un hombre tan mayor... Abre... Mira. Abre tus orificios al dios priapo. Mira, yo no le abro ni la boca a la enfermera, ¿eh? Cuando me mire la temperatura. Le voy a abrir otra cosa al dios pripapo. Hala, venga, marchando. Que quiero volver a la vida y meterme un buen lingotazo. Señor, estamos en un jacuzzi lleno de literal vino. No te das cuenta que he rellenado el vaso ya tres veces, niño. Tengo sentimientos con este viejo. Bebes agua. Bebes agua a hidratarnos, Miguel. Hidratarnos, por favor. Venga, chicos, todos en el chat. Chin chin. Chin chin por los que han muerto. Cheers. Como dice Blanca, stay high ready. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué bebas agua? Yo también. No te he oído, jo. Muy bien. ¿Qué hacéis? Así me gusta. Vale. ¿Puedo ir en el trocito de pasillo que hay antes de llegar al foso? Puedo ir tocando en la pared a ver si hay algún mecanismo oculto que activa una plataforma, por ejemplo, que levante el foso. No tengamos que complicarnos la vida saltando un pozo de 20 pies. Estaría muy bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. No se pone investigación. Se me ocurre. Laura, Laura, no puedo mover mi token. ¿No puedes mover tu token? Yo no tengo, creo... ¿Cómo que no? ¿No? ¿Estás ahí? Yo te veo, ¿no, oye? ¿Nueve? Sí. Está tú. Sí, yo te veo. En rol. Estás entre Monan y... Mueve... Ahora. Ya está, ya está. Johnson, muéveme el token de Apolo, que a veces igual no lo ve. Igual no lo ve porque no lo está... Apolo, chaval, no podía... Mi hijo no podría llamarse de una manera más épica que Apolo. Apolo genio. Apolo genio. ¿Te ves? ¿Ahora? Eh, espera. Justo encima del mío. Igual tienes que hacer zoom para encontrarte en el mapa. Es grande. ¿Qué ven tus ojos? De... De... No se ha quedado el foso. Dios mío, ahora hay dos. ¡Ahora hay dos! ¡Son gemelos! ¡Ya han sido gemelos! ¡Oh, qué bien que funciona! Este huevo venía con sorpresa. El número es el huevo de dos yemas. Con dos yemas. Mis maniuronas. Y era para asegurarme que veías alguno. ¿Ves alguno? Sí, sí, de hecho. Vale, vale. Puedes quitar uno. Corta, corta. Vale. Eso, ya podéis ver, os asomáis y podéis ver todos esos que... Hay un... El pasillo continúa y hay lo que parece un foso. De unos como 20 pies de distancia. Que si miráis hacia abajo, pues está bastante... No veis pinchos. Que es una cosa que soléis ver en los fosos. Sí, o a uno de los maravillos del Dancing Line. Sí, sí. Sí, sí. Puedes llevarlos para allá y puedes ver eso. Si miras más para abajo, si quieres puedes tirarme una tira de investigación para saber cuánto de profundo está o si... Y de hecho, Blanca, tírame también investigación para lo de lo... No, no, ya lo he tirado. He sacado un misero de 9. Ah, yo un 18. Menos más del hijo, es útil. ¿Ves cómo tu hijo se acerca y lleva las luces con una gran habilidad y te quedas un poco distraído? Esa de mí. Claro. Ha salido a mí, evidentemente. Te distraes, te distraes porque está ahí haciendo trabajo. Con la nueva luz, eso podéis ver... ¿Cuánto has dicho que habías tirado? ¿Que yo? Vale. No, no. Ahí. Bajas una de las luces y puedes, calculas que la profundidad es de unos 30 pies. De profundidad. Abajo está liso también. Es como el suelo de arriba. Está todo hecho en piedra, como los pasillos que ya habéis visto. Y eso, más adelante parece que continúa el pasillo. Pero, claro, tenéis ese foso delante. Miau y Adela, que monan, ¿queréis hacer algo? Yo quiero con el mango de una de las hachas, voy a ir tocateando la pared. En plan, toc, 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 toc. Hacer un Joselito. Vale. Tírame investigación. Joselito, como el hecho de menos. ¿Era tan química también? Sí, lo era. ¿Se me ha quedado congelada Lady o soy yo? ¿O es que está muy concentrada? Sí, ahora ya. Se ha pasado de congelada a Kuki. Tírame investigación. Diez y algo. Dieciocho. Julián, te has distraído un poco, estabas haciendo algo, te has distraído viendo como las luces iban perfectamente hacia abajo. Y dices, ay, Caponata, es que es igual a la luz de las... Y después ha dicho, ¿qué estaba haciendo yo contra esta pared? Y entonces, ¿te acuerdas cuando Monan aparece a tu lado y empieza a golpear así? Monan, no parece que estés encontrando nada más que piedra. ¿Oyes? Piedra. Piedra, 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 piedra. En esta pared no hay trampas de momento. O no hay botones o no hay resuartes. ¿Qué tal vais con el suelo? Parece que está como a 30 pies más o menos. No parece que haya nada, pero claro, ¿quién sabe? Igual podemos tirar cosas. Por si se activara algo. ¿Dónde hay un Drup cuando se la necesita? Drup ya estaba abajo. Drup se hubiera ofrecido voluntario. ¿Vos? Voy a transformarme en un loro, mismamente. Muy bien. ¡Ay, qué guapo! ¡Venga, pájaro! ¡Qué guapo es! Vale. Podéis ver como Gertruda, la forma de Gertruda desaparece y en su lugar hay un pájaro, un loro. Probablemente entre el esquema de colores de su cuerpo haya alguna imagen fálica. Me imagino, no sé, puede ser. Se lo dejo a la imaginación de cada uno. Lo que sí, que dejo mi símbolo sagrado fuera para que no se transforme conmigo y le pongo como lucecita. Lo cojo con una patita y me lo llevo para poder ver. Muy bien. Tienes una pene brillante en tus patas. Sí. Podéis ver un pollo con un pene brillante. Un loro con un pene brillante que vuela hacia donde quieres ir. Eso que quieres hacer. Pues quiero ir hacia por aquí. Cuando pasas cerca de Meowui puedes ver como hace. Instintivamente. Vale, ¿vas hacia el foso? Sí. Y voy a bajar sin llegar a apoyarme para ver la parte de abajo del foso y ver si hay algo que me llame la atención que no sea simplemente pura pared de mazmorra. Ok, tírame una tirada de percepción. No sé si esto va con los stats del pájaro. No vale. Bueno, no sé. Espérate. Juan, ¿tú qué sabes de druidas? Percepciones con sabiduría iría con la tuya. Ok. Sí, probablemente el pájaro no sea muy sabio. 23. Ok, muy bien. Bajas abajo. Las luces están también a tu alrededor así que puedes ver bastante bien. Miras hacia adelante y en los últimos cinco pies del foso, la parte inferior, puedes ver como que hay como una pequeña separación entre las piedras de los cinco pies. Esta es la puerta, o sea, la puerta a la pared, están las placas y hay como una pequeñita separación que los descubres porque estás mirando muy específicamente. Notas que parece como una placa distinta del resto del suelo. Está en el suelo, ¿no? Sí, está en el fondo del suelo, los últimos cinco pies del foso. Vale, alzo el vuelo. Placa, hay una placa en el suelo. ¿Dónde concretamente? Me acerco y me vuelo por encima de la placa. Sigue el... Y dejo ahí uno de los faroles. Vale. Ahí justo donde señala. Ok. ¿Podéis ver todos? O sea, ¿no veis nada distinto vosotros? Desde la distancia y todo eso, pero podéis ver la luz que está en los últimos cinco pies. ¿Tenemos algo? Y a lo mejor podemos... Tirar algo ahí. ¿Una de tus dancing lights? Ah, no. O sea, que haga presión dices. Claro, claro. No tenemos nada que pese. La mano de mago podría... Puedes intentarlo, pero te da la impresión por lo que has... Por experiencias pasadas de que no tiene mucha fuerza. Y de hecho, si lo intentas así rápidamente, no baja. De hecho, si está Gertruda ahí abajo, puedes ver que la placa es grande. La placa parece una única placa que llega de un lado al otro del fondo. Le cubre a todo el suelo. O sea, solo los últimos cinco pies, pero de una pared a la otra. Vale, vale. Vale. Esto tiene toda la pinta de que si te caes y aprietas, ensartado como un pollo a la parrilla. Si no, Fenderá. He estado ahí, he estado ahí. Gertruda, ¿te parece si vuelas hasta el otro lado y me acerco yo también para allá y miramos a ver si hay algún tipo de mecanismo al otro lado? Que pueda elevar esta placa. Placa, placa. Placa, placa. Vale, pues voy a polimorfearme en un murcielaguito y voy a ir sobrevolando el... Johnson, recuérdame la inteligencia de un murciélago. Bueno, es cuando tengas los stats, pero probablemente eres bastante lerdo. Llegas hasta... También te digo. Vas, te conviertes, recuerdas lo que estabas haciendo, que era seguir al pájaro que es ahora Gertruda. Inteligencia 2. Bien, como yo. Sí, seguiré con el plan adelante, entonces. Actual es normal. Lo que quiero decir es que vas a donde va el papagayo y igual puedes seguir más o menos instrucciones directas, pero estás ahí y eres fácilmente distraíble. O sea, estás al otro lado y... ¿Qué hago yo aquí? Es como no. ¡Hasta la derecha! ¡Hasta la derecha! ¡Hasta la derecha! Estás al otro lado. Ok. Vale. El plan era llegar al otro lado y destransformarme otra vez en Juliana. Vale, puedes hacerlo. Vale. Digo, no, se me va a olvidar. Después de un poco así. Es como... Es verdad. Vale. Y allí, pues, misma operación. Espero que con un erótico resultado poder investigar la pared y tal, a ver si hay alguna palanca. O a lo mejor me la encuentro ahí, una literal palanca. Vale, tírame... No, por ahora, en cuanto caes ahí, miras, ves que el pasillo termina. Ajá. Pero no ves ahora mismo, así de primeras, nada extraño. Tírame investigación. O... Investigación. O percepción, lo que quieras. Dieciocho. Vale. Empiezas a tocar por las paredes y avanzas un poquito y hay un momento en el que ves como una ranurita que enseguida te das cuenta de que puedes poner las manos y eres capaz de moverlo. ¿Quieres moverlo? Y... Vale. Mueves. Tiras. Y un poco de fuerza. Descubres una puerta que se abre a otra sala. Parece una sala repleta de cosas. Que si queréis, cuando estéis todos, os puedo describir o os puedo describir ahora. Parece una sala, está completa, llena de muebles. Parece un almacén desván, abandonado, así a primera vista. Está todo lleno de cosas. Y eso descubre es una... Sí, 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 sí. Sí, sí. El resto. Mientras... Julián o esperáis a que os pica algo o... Bueno, yo les digo, eh, por aquí. Ahora solo tenemos que averiguar una forma de pasarse todos. Yo me voy por la pared. Claramente. Pá, Ederman. ¡Wiii! Pasas. Es que tu problema... O tu mierda de monje hacia el otro lado. Poso, es que... ¿Pá qué? Me quedo viendo los médicos pensando que nunca he saltado algo tan grande. Y estoy haciendo cálculos mentales, rollo... O sea, última vez, ¿no? En un momento, igual... Si cojo carriadilla, ¿puedo planear? Sí, por favor. ¿Puedo planearlo, pero en plan...? Me gusta, me gusta lo que piensas. Tírame... Tírame atletismo. ¿Haces carrerilla? Sí. Y te lanzas... Después de pensármelo un rato, igual... O sea, en plan de... Esto igual... Pero... Es que está mi padre mirando. Tengo que demostrar que valgo algo. Vamos. Papá, mírame. Vale, tírame atletismo. Papá, papá. Papá, papá, que vuelo. Mira lo que hago, papá. No me estás mirando, mírame. ¿Qué? Tienes cuidado, sí. O sea, de... Apolo está muy bien. Acrobacias o atletismo, lo que quieras. Acrobacias, acrobacias. Oye, pues... No me sale... ¿Esto qué es? Ah, 23. ¿Vale? Puedes... De hecho, Julián, en cuanto dices... Oye, pero aquí puedes ver como Apolo en cámara lenta está... Apolo, empiezas a... Como en tus entrenamientos que has hecho tantas veces esos tus ensayos. Sientes que puedes planear y volar, llevas medio foso ya. Tres cuartos de foso, está empezando a bajar un poco el salto, está un poco ya tirando para abajo. Con un 22 llegas a la... A la esquina esta, remorde. ¿Remorde? Sí. Hay una tirada de salvación de destreza para agarrarte. Has llegado al otro lado, pero todavía está por ver si te caes o no. ¿Puedo tener el brazo estirado en plan para pillarle? No estabas ahí, estabas un poco más adelante porque estabas con la puerta. Ah, bueno, bueno. No me vengáis aquí y ahora con... ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Qué pasa con mi hijo que acabas de encontrar? Es donde pone saving throws, ¿no? Sí. De destreza. ¿Quince? Justo te había puesto un quince. Con... O sea, vuelas... Te metes... Eso sí, te metes tremenda hostia contra el borde. En plan... Queda un poco menos guay de lo que pensabas que iba a quedar. Sí. O sea, no ha quedado tan épico, pero estás en el otro lado. No te has caído y eres capaz de levantarte y llegar. Todo bien. Al otro lado... Al otro lado veis a un pequeño gnomo arrugado en pata que está en plan... A ver, aquí hay un problema y es que yo estas acrobacias, yo ya no tengo la cadera para ello. ¿Tenéis cuerda? Yo me descuelvo por aquí, voy andando, pego un salto a la pared y luego trapo si me tiráis una cuerda. Tengo una, literal, cuerda de veinte metros. Vamos a ver. Chico, focus. Chico, focus. Tú lo atas o lo sujetas y cae hasta abajo del foso y yo me descuelvo por aquí que tengo cincuenta pies de cuerda y ya voy. ¿Puedo poder repitir un poco más espacio, por favor? A ver, yo bajo al foso y voy andando porque no estoy para esos trotes que estáis dando vosotros. Y cuando llego al final, sin pisar esa plaquita, vosotros me avises con una cuerdecita, entonces yo hago... ¡Ja! Chop, 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 chop. Está clarísimo. Niño, ¿qué es lo que me entiendo? Vale, vale. No, 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 no. Es que en mi cabeza el fondo del foso era una placa y a cinco pies del borde no había nada. Había espacio sideral. Entonces, claro, no entendía cómo... ¿Es así o es que la placa está en los últimos años? Blanca, ¿me escuchas cuando hablo? Sí, 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 pero bueno, no he entendido lo de la placa. No, hay un fondo de piedra y a los cinco pies la placa. Y a mayor es una placa. Efectivamente. Hay parte del foso que no sea esa placa, quiero decir, ¿es todos los últimos cinco pies o puedo ir como por la orillita y traer por la puerta? No, es todos los... lo ha visto... Correcto, es lo que yo pensaba. Vale. Tienes un farolillo ahí señalando que está... Obras, unos colos. Reflectantes. Vale. ¿Cómo vas a bajar? Buena pregunta. ¿Qué tengo en el inventario? Había pensado sujetar la cuerda a la nada. Algo. Eso saltó para abajo. Has estado dando con el golpes a la pared y has visto que es una pared en la que Lisa, Lisa del todo no, tiene rocas, pero no hay nada a lo que agarrar. ¿Qué es lo que te va a empezar? ¿Pero qué haces? Pues... A ver, voy a saltar para abajo. No voy muy mal en la Constitución ni en la Destreza. Te la vas. Así que voy a prepararme. Sí, y voy a saltar al fondo. intentando de mis años mozos de Bárbaro caer bien, o sea, va a ser un impacto o sea, eso está muy bien yo entiendo el esfuerzo y está muy bien, lo que quiero decirte con eso es que la hostia te la vas a llevar igual porque no eres monje y no puedes hacer esas cosas de aguantar la hostia te vas a llevar, igual quedas más guay pero sí, pero como no tengo otra forma de bajar aquí he venido a emolar vale, era un de 6 cada 6 claro, no le he apuntado pero sí, creo que era un de 6 cada ¿por qué tiro tan bien los de 6? 16 puntos de hostia contra el suelo, te llevas a ver si la rodilla te cruje un poco más de lo que debería has visto igual eso te va a doler mañana si llegas a mañana también, te digo esto también dolió al día siguiente vale pues voy andando hasta aquí y espero a que me tiren una cuerdinha le tiramos la cuerdinha está la cuerda a 5 pies de ti está de hecho es de 20 pies de la cuerda o sea, ya sé que está a 10 pies de altura no pasa nada o sea llegaría a cogerla simplemente a lo que es cogerla tenerla en la mano no porque la altura son 30 pies de profundidad y eso mide 20 pies la cuerda o sea, sé que está a 10 pies de 5 pies lejos y 10 pies de altura 10 pies es 3 metros me asomo así un poco y digo oye, tú tienes una cuerda de 50 metros o sea, 50 pies ¿por qué no nos la lanzas hacia arriba? tirame la fuerza 15 estoy atento al borde para ver si tirame destreza venga, niño 20 natural malgastando los 20 para él lanzas queda un poco un poco corto pero Juliana hace lo tienes en la mano vale este señor no lo ha soltado el otro extremo ¿no? hombre no hombre no yo lo hubiera hecho yo pregunto por si acaso vale pues Apolo hijo dime padre si se te nota un muchacho fuerte y sano o tu padre vamos a tirar preparado así venga una dos agárrate fuerte y prepárate para saltar por dios una dos y salto hacia la pared para no pisarse marineros vale tiradme ambos o uno con ventaja atletismo ¿quién tiene más? tira tú tira tú de ellos yo tengo tengo nueve yo tengo dos en atletics pues ya tiro yo 14 he sacado un 5 y un 2 te he defraudado hijo mío bueno bueno saltas coges coges la esta y dices venga me voy saltas y lo otro lo vas tiro tirad el señor el señor pesa un poco más de lo que pensabas que iba a pesar o sea es pequeño pero es denso entonces cuando el peso el peso empieza a ser peso muerto hace no se te va del todo la cuerda pero se te baja lo suficiente para que Monan pise oh no no y del suelo se abren unos agujeros que hacen de hecho tengo que tirar si te da efectivamente todavía había una posibilidad de que lo esquivaras pero no la posibilidad no existe bueno te llevas espérate que cojo todos los dados que lo voy a decir eso está feo he tirado bastante flojito 87 puntos de daño no 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 he tirado he tirado muy flojo de 5 de 5 de 10 he tirado 13 puntos de daño perforante que de hecho quien de los dos estaba delante Julián y Apolo no se me imaginó que yo que era el que tenía la cuerda al principio vale te has echado para adelante voy a tirar con desventaja porque igual te da a ti también no me des en la cara es por lo que gano dinero si que te da porque es un 20 no natural y recibes no voy a tirar otra vez recibes lo mismo los he dicho 13 o 15 creo que he dicho puntos de daño 13 13 ah vale vale 13 vale salen eso salen púas que te dan así un poco deshospia vuelves a tirar vuelves a tirar y está Monan colgando tiradme otra tiradme otra de fuerza con ventaja niños que os mato ¿eh? o sea de fuerza con ventaja o los dos lo que queráis venga va mejor eh eh fuerza o sea el letismo lo que quieras 27 vale vale ahora si dices ah no bueno ya ya has pillado el peso ya sabes lo que pesa tira tira y Monan cual jamón te hizo vas subiendo para arriba eh un poco agurgujereado pero llegas al otro lado bueno menos mal que voy a salir de este antro y la enfermera no me va a tener que subir la bata venga niño eh has comido muchos bocadillos de jamón con las pequeñas y me gusta o de tofu vamos también viene muy bien el tofu te lo recomiendo ala nos vamos señor si si las mujeres y las acciones primero os queréis asomar a la a la puerta si veis yo voy a ir volando primero bueno entra Gertruda primero eh y vosotros podéis más o menos asomaros desde la entrada veis eh una habitación bastante pequeña comparada con las anteriores en las que habéis estado que os podíais dar un paseo y eso en esta no es bastante más pequeña no solo eso sino que está llena hasta arriba de cosas es la primera vez que veis mobiliario aquí eh podéis ver que hay estanterías hay mesitas hay sillas hay una mesa en el centro con un set de té hay como cuatro sofás podridos un par de tronos ahí llenos también está todo muy sucio hay percheros jarrones urnas todo descascarillado y roto es como una especie de alacena con muebles muy viejos que le habrán que le han sobrado a un noble cutre tampoco son muy bonitos la verdad eh podéis ver también en las paredes tanto la de la derecha como la de la izquierda eh grandes tapices que cubren las paredes el de la derecha tiene como un paisaje montañoso con un bosque verde eh rocas cubiertas de musgo el de la izquierda podéis ver una escena de color verde azulado con un fondo marino con criaturas que podéis asumir que existen en la realidad pero no sabéis por qué no hacéis un submarinismo espero no sé eh ambos también tienen pues como los colores muy desgastados muy sucios está todo lleno de telarañas eh además eh en medio del caos general podéis observar desperdicados algunos arcones y algunos cofres de aspecto también bastante abandonado y y eso es un poco todo veis es una habitación muy abarrotada de cosas yo hago una pasada por el suelo también mirando a ver si veo algún activador o algo vale tírame investigación 20 natural oh creo que es 21 vale eh ok eh miras por encima eh miras el suelo el suelo no parece no parece tener ninguna trampilla ninguna cosa con un 20 natural igual veis miras en las esquinas aunque las esquinas están llenas de cosas eh sí que puedes ver como que eh sí que hay una un pequeño espacio entre el suelo y la pared como si si hubiera algo que pisar sería todo el suelo toda la semana ¿cómo? o sea si hubiera algún tipo de resorte o algo que pudiera ser una placa ocuparía toda la sala vale pues salgo y no ves el resto te parece todo eso está hecho mierda la verdad vale pues salgo mejor no pisar ahí bueno el final del pasillo tiene alguna otra salida no que veáis pero si quieres investigar podéis investigar me voy a poner como por aquí y voy a mirar a mirar las paredes mirar un poco sí tírame investigación investigación y un 13 das un par de vueltas y empiezas a mover y tocar y todas esas cosas la verdad es que te parece exactamente igual que el pasillo por donde has venido antes y que has estado tocando y golpeando y eso no parece que encuentres nada pues nada ahora aquí no hay salida así que tendremos que entrar en el trastero este yo antes de entrar miro a Julián y le pregunto papá estás bien necesitas una curita o algo me sé un truco y escribí una canción también te iba a decir que no pero pero sí pero por favor hazlo do it vale me pongo donde bueno no sé donde tiene heridas igual por todo el cuerpo no hombre la cava la cava de si le ha dado el hombro lo último una lanza que le ha atravesado yo me quise inspirar en ti para conquistar a las muchachas también y a ver si te gusta o sea 120% focus voy a tope con esta negativa el living yo soy tu medicina tú 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 tu vitamina sin mí no tienes vida yo te doy una salida está ahí está llorando a Julián pero Blanca también está llorando si canteó la realidad de nivel 2 ay por favor que feliz soy estaba preocupando es que Julián simplemente se le se le subió un poquito la comisura del labio y una lágrima intenta escapar del lacrimal pero el botox no lo permite pero al final consigue salir un poquito en plan pero es una lágrima dorada es una lágrima de orgullo pongo otra vez la mano al hombro y digo realmente hijo mío y Madrid hizo todo lo posible para darme la mejor educación y así pues yo yo no te voy a dar la mejor lección de todas como conquistar a las chatis por favor es algo que es algo que siempre echaba en falta el padrastro que tenía no sabía nada de la vida y nunca me he sentido ligado a él no creo que me parezca a él me acerco no no le hagas caso no lo soporto más wow 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 esta narrativa por favor o sea me podéis imaginar cruzando los dedos para que por favor no te murieras antes de que entrara Apolo o sea por favor yo lo cortaba también yo lo he sufrido preparándose el personaje así que esta ha sido mi meta esta ha sido mi meta lo sabíais todos pero yo lo he sufrido yo no sé si lo he sufrido lo he sufrido apolo el listón sigue estando lentísimo contigo Seguirá el legado Se marcha un cuñado pero Al final siempre tiene que quedar el mismo número de cuñados Cuñados típicos Vamos renovando Los cuñados que salen por los que entran Sí Muy bien Vale, perfecto Porque me ha quedado 13 así que genial Miaoui, ¿quieres hacer algo? Es que estoy viendo la escena Esa terrible y bueno Me he bebido ya toda la petaca, que lo sepáis Es eso No, estamos todos fuera entonces Entramos a... Yo entro, va Con cuidado Cuidado Tocando el baño a ligar con quien sea. Iba a decir que tiene más agallas que el resto de esta sala. De verdad, es ni un cumplido, sabéis aceptar a los jóvenes. Le quiero muchísimo, señor. Ojalá extrañe su hijo. Tenemos a toda la familia de los churches. Por favor. Yo me cambié la apellida. Apolo Churches. Apolo Churches, claro. Apolo Churches. Vale, Apolo. Entras en la habitación. Ha dicho algo ella antes, pero no me acuerdo qué. Ha dicho cuidado, creo. O algo así. Vale, pues no llego a entrar. Me quedo así, asomo la cabecita. Cuidado, hombre. Voy a hablar así. Con el suelo. Claro, ¿qué podría pasar? Toco así con el banjo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sally. Sally Banana Flynn, pero Sally. Sally para los amigos. ¿Qué quieres? Vale, sí. Continúa. Toco así, como con el banjo un poquito. No sé, a que se hunda un poco el suelo. Vale, ok. Das un poco... También el banjo no es el mejor casado con el que dar al suelo. No, cuidado, no sé, no quiero que se rompa. Vale. Das un poco... No parece pasar nada. Yo no noto nada, pero igual, visto lo visto, pasan cosas. A ver, invoco la mano de mago y hay objetos por ahí, ¿no? Hay un montón de mierda. ¿Lanzar cosas? Puede lanzar, pues todo lo que podría lanzar un gato, básicamente. Te has forzado un gato. ¿Puedes hacer así a vasijas y hacer al suelo? Vale. Vasiciente. Y ir tirando cosas. Vale. Hay algunas estanterías que sí que tiene alguna vasija o algo así, también ya casi medio rota, un poco bastante sucia, pues ahora sí haces... Cae al suelo. Se rompe. Sigue tirando. Cae un libro. Hace pum al suelo. Se levanta polvo. Hay bastante polvo en el ambiente. Igual estornudas un poco. No te parece que esté pasando nada. Lo pongo al lado. ¿A qué es súper gratificante tirar cosas? Hombre, la verdad es que a gusto se queda aún un rato, sí. ¿Verdad? A gusto negar yo el placer de tirar cosas. Mi hijo, cuando te acercas a su lado, escuchas y con tu percepción pasiva sí que escuchas como unos engranajes, como un sonido de máquina. Haciendo... Es Julián pensando. No, porque te sonaría... Cierto. Un palo, he atascado. Estás un poco en plan... Mirando en plan... ¿Qué pasa? Que no sé. Cuando veis... De hecho, veis todos si estáis mirando dentro de la sala, que la sala hace... El suelo hace... Sube para arriba y para abajo. Todas las cosas que hay encima hacen... Como si fuera un... Un chico de... Más o menos... Más o menos como... Medio metro de subida y bajada. Todo hace... Varias tantas cosas de la estantería. Cae al suelo. El té que había encima de esta se rompe. Y el polvo se mueve. Está todo lleno de polvo. Eso se entra por todas partes. Pero no parece haber más. Sigue sonando los engranajes. Cuando ha subido el suelo... Ha subido como un muro de... Sí, no hay nada debajo. O sea, hay una apertura debajo. No, no hay una apertura debajo. Vale, o sea, hay un muro. Sí, es un muro. Es el suelo entero que hace... Ok, ok, ok. Bienvenidos al Porta Aventura. Vale. Hombre, igual... Interestin. Si nos subimos encima de las cosas y vamos saltando... El suelo no lo tocamos. El suelo es lava. También... También os digo, no os parece... O sea, no os ha resultado demasiado peligroso. Parece que igual te tropiezas y igual la cadera un poco rego. Pero no os ha parecido como si os fuera a turbodestruir. Vale, puedo... Me quiero quedar un ratito... Viendo a ver si lo repite para intentar pillar un patrón de a ver cuántos segundos pasan... Desde que bota hasta que para ahí... O sea, hasta que bota... Se calma y vuelve a botar otra vez. Ok. Mientras esperas, ¿el resto quiere hacer algo o estáis todos esperando a que...? Esto de aquí... ¿La entrada es un cofre? Hay arcones, hay cofres. Sí, hay cosas. No miren mucho los cofres que no traen cosas buenas. Leire, no se te oye. Leire, sí. O sea, estás haciendo así, pero no... No, ni un poquito. Haznos danza interpretativa. Tres palabras. A las películas. Cortar. Vaya, para... Usar el hacha. No, la petaca no. Hola. Dios, se ha quedado paquito. Mierda. Oh, no. O por el chat del... Leire, en los símbolos que aparecen en la llamada, en el micrófonito, dale a la pestañita que hay abajo y te pone dispositivo de entrada. Mira, a ver si tienes elegido el del micrófono o tienes otro. Y por eso no... Antes sí te escuchaba, no sé por qué se había cambiado. ¿Me oís ahora? ¡Ahora! No sé lo que he cambiado. No sé lo que he cambiado. Hacker. Buah. Capísimo. Que... Hacker mal. Claro, yo antes hablando para mí solita. Sí. No te estaba ignorando, de verdad. ¿Qué digo? ¿Que lo del suelo ha pasado únicamente cuando ha tocado cosas o es algo repetitivo? Que no me ha quedado claro. También estás esperando... Por ahora solo lo habéis visto una vez. Estaba esperando... Este... También... Julián, a ver si ocurría más. Si queréis hacer algo mientras o si queréis esperar todos a ver si... Yo voy a entrar, por si se vuelve a activar o lo que sea. A ver si el techo sube con la habitación o se queda en el sitio. Ok, vale. Sí, sí, sí. Lo repito. Perdón, que es que hay un detalle que no, no, no... Mi cerebro lo ha olvidado. Ha subido y luego ha bajado otra vez a donde estaba. Sí. Sí, sí. Vale. A ver si se está... No, no, no. Paras de aquí. Bueno, bueno. Vale, si queréis... Si queréis... Si queréis esperar... Igual pasan... Bueno, vale. Dime. No, bueno, esperamos... Aunque sea cinco minutos o algo así. Y si no, tiro algo para ver si lo vuelvo a activar. Ok. Vale, esperáis. A los como... Cinco segundos vuelvo a hacer... Todas las cosas van a decir... Vuelvo, pum, va. Caen al suelo. Es inmediato lo de... O sea, según llega arriba, vuelve a bajar para abajo o se queda un ratito arriba y vuelve a bajar. No, es bastante... Es bastante inmediato. O sea, hace... De hecho, sí. De hecho, las cosas se levantan y caen por la inercia porque está arriba y después baja. Es... Vale. ¿Y cuánto tiempo dices que ha pasado entre uno y otro? Han pasado cinco segundos. Seguís esperando. A los tres segundos vuelve a correr. Seguís esperando. No, 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 corre, corre, corre. Vale. Dios mío, no, 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 no. Te dejo, te dejo, te dejo, te dejo, te dejo, te dejo. Que he panicado. ¿Por qué has panicado? He panicado porque a veces hay menos tiempo y va a empezar a hacer eso ahí. Como quieras, si quieres... No, 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 no. Me callo, no he dicho nada. Me asomo, pero no entro. Bueno, a ver, está... Eso lo suele poner mi hermano para mostrar que es una entrada secreta, pero está la puerta, no hay un pasillito. Es una puerta y está. Te puedes asomar, pero no hay un pasillo. Correcto. Sí, bueno, pero me quedo ahí para... Eso, que estoy así asomado. Sí, vale. Bueno, de hecho, ¿cuánto mides? Igual te da, ten cuidado. Ten cuidado porque levanta medio metro, o sea que... Si esperáis otros siete segundos, sube, baja. O no, es aleatorio. Esperáis cinco segundos, sube, baja. Y, Miaogi, estás escuchando todo el rato el mecanismo... ¿Todo alrededor o puedo saber si proviene de un sitio concreto? Parece que está al otro lado de las paredes. No sabes específicamente dónde, pero parece que está... Sí que parece como que rodea la sala. ¿Y lo que son los muebles? ¿Están pegados al suelo o también hacen como...? No, están... Bueno, está... Si antes estaba como sucio y raído, ahora aparte está todo por los putos suelos. O sea, eso es un caos. ¿Hay algo que puede acabar con eso? A primera vista, tírame percepción. ¿Te has preguntado, Alegría? Sí, parece que hay algo valioso. Ah, 18. ¿Esto es un 13 o un 19? Entonces, 18. Vale, lo único que crees que igual podría tener algún tipo de valor. Hay unos pequeños cofres de más o menos como este tamaño. Así. Que estaban en una de las estanterías, que de hecho uno ya se ha caído al suelo. Hay tres... Creo que eran tres... Cofres. Y ya está uno por el suelo, a uno se ha caído la estantería encima. Pero ves que tiene como una calidad un poco más... Es lo único que dicen. Bueno, pues igual eso tendría algo de valor. Vale. El resto, todo te parece que está sucio, viejo... Me... ¿Y hay algo de un tamaño que pudiera caber? ¿Qué decir? Sí, a ver. Si me asomo veo lo que comentaron de... O sea, lo que comentó Gertruda de que hay como una randija entre la pared y el suelo. Si hago así rápidamente. Ella lo vio porque lanzó muchísimo. Es muy complicado de ver. Entonces, no digo nada. Así que probablemente no lo vieras. O sea, pero sabes que... Quiero decir, has visto el suelo literal subiendo y bajando. Así que puedes más o menos. Deducir que tiene que haber un espacio. Claro, me giro y digo, a ver. Y si impedimos que el suelo suba, quiero decir, algo podemos encajar en el hueco que queda. Porque no se está levantando la pared. Eso está siendo así. Encajamos algo, el suelo hace... Y buscamos la salida. Que no la veo, por cierto. Guay. Hablando de lo cual... Como tus múltiples hachas, por ejemplo. Monan. Tengo dos. Y una jabalina. Ah. Dos hachas tengo. Mira, una cosa que te voy a decir. Dos hachas tengo. ¿Y la jabalina la quieres tú para algo? La tienes mucho cariño, dices. No sabes, Nautil, que es una jabalina en el cap. Ana, venga, toma. Es que teníamos una, pero ya no tenemos. Entonces, el nivel de jabalina sigue siendo uno. Tú es un. Tú es un. Mientras van discutiendo esto... Vale, Leria los pillados. Ay, no. Sí, chicas, me refería a Bonnie, la jabalina. Definitivo de jabalina. Madre Leria, tres minutos después. Jabalina no es tuya, no. Es una jabalina. Voy a intentar mirar detrás de los tapices. Ok. ¿Están un poco separados de la pared o están totalmente pegados? Vas a tener que apartarlos. Vale, voy a intentar apartarlos así con las patitas como pueda. Cojo el símbolo sagrado con la boca. Vale. Pesa bastante. O sea, tienes que tener una tirada de fuerza para moverlo. No sé qué fuerza tiene un loro porque no encuentro el este de loro. Pero vamos a poner que tiene un menos cuatro. Es probable. Con el piquito. Da igual, he sacado un uno que puedo volver a tirar porque soy un halfling y no me di cuenta antes. He sacado un ocho así que tampoco sirve de nada. Es un tapiz muy pesado. O sea, es como una alfombra que además cubre bastante parte de la pared. Así que intentas, podéis ver vosotros qué es lo que está intentando hacer. Y levantas una esquinita pero no puedes levantar, no puedes apartar. ¿Y no puedo intentar meterme entre medias? Sí, pero puedes, pues él es un burrito de pollo así. Si quieres ser un burrito de pollo, pues mira, oyes. No, ya tenemos bastante pollo por aquí. Vamos a dejarlo. Podéis ver lo que está intentando hacer pero veis que no está consiguiendo. Como no, lo que no quiera es a mimir, hacer un a mimir y ponerse así. Oye, es un burrito de pollo. O mi mierda de pollo. O mi mierda de pollo. Pues, hombre, se puede intentar lo de la jabalina. Señor, usted se nota en verdad, para la edad que tiene. Hombre, vamos a ver, tantos combates y tantas luchas ganadas, niño. Uno se conserva en una edad estupenda. Sí, se nota, la verdad. Entonces, ¿usted cree que podría usar el palo para...? Ha sido también idea suya, creo. Ahora que intuyo que hay un hueco, ¿puedo ver de qué tamaño es buscarlo? Es que, claro, si sube medio metro, el hueco tiene que ser tremendísimo. Las jabalinas, como un poco más... No, a ver, a ver, con hueco me refiero a hueco entre la... Esto es la pared. Esto es el suelo. Correcto, correcto, correcto. No he dicho nada, sí. Hombre, se puede intentar bajar, sí. Puedes ver, sí. Ahora, eso, ya lo habéis visto cómo se mueve y eso. Si miras específicamente, pues... Hay un boquecito. A ver, por lo general, lo de tapar cosas con cosas no nos ha salido muy bien, pero... Pero sí, ahora sí. Ya, no seré yo quien nos lo impida, la verdad. ¿Hay platos o cosas así tiradas que también se pueden encajar? Típico, plato de metal. Un escudo o algo. Una mierda de esas. Había... Ay, no me había fijado que me ha removido toda la sala. Había un juego de té, que ahora, pues, es menos juego, es medio juego de té. Hay... 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 Hay alguna mesa... Hay algún... No. Hay alguna... No hay escudos. Los platos eran de... A no ser que rompáis algo y lo intentáis meter. A ver, a ver. Tú. El loro del pene. Ven aquí un momento, ven. Ven aquí, hombre, ven. No, 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 no. Tonta, hombre. ¿Qué quieres? Joder, ya ni me sale. Lo estás haciendo genial. A tu pis me voy yo con este loro. Mira, esos cachos de cerámica que hay aquí necesitamos que los traigas. Y el plato ese también. Y si coges una pata en taburete también. Y tú, el gato de las pintas de monje, que también tendrás fuerza. Vamos a intentar frenar este suelo. Venga. Me encanta que haya venido esta señora por en orden. Señor, ¿ha visto usted el oro que he mido? ¿Tú has visto lo que mido yo? Pues estamos en la misma Y he matado trolls Así que eso no es excusa Deja de hacer el vago de una vez Oiga señor ¿Puedo ayudar al loro Por lo que sea a recoger cosas Con la mano de mago Por si acaso Sí, podéis Podéis traer Cachos de cosas Entre la fuerza de uno y la fuerza del otro Son un montón de pequeños Cachos de cosas Podéis traer un montón de basura A la entrada Yo antes de ahí le digo ¡Socuénteme esto! Y le pongo Mi símbolo sagrado En la mano O donde sea O encima de la cabeza Ahora tienes un dildo luminoso en la mano ¡Qué ten! Hace mucho que no tenía uno de estos En la mano Bueno, venga ¿También brillaban? Uy Y las cosas que hacían, niño Pero eso no es para tu edad Venga Va Que no tenemos todo el día Vais trayendo cosas Las cosas que vais trayendo A veces hace Y se rompen Y son más pequeñas De lo que habéis traído antes Pero podéis traer Es lo que estáis intentando hacer Traer cosas que encajen en la ranura Me imagino Calzar completamente en la ranura Para que vaya a subir Y en lo que se rompen y metemos más Que alguien vaya buscando del hueco De salida Vale Ades ya no me sirve Investigación pasiva Investigación pasiva 12 Madre mía ¿Qué más tienes, Julián? Vais empezando a rellenar cosas Intentar meter cosas Ya cuando lleváis un tiempecito Y veis que lo que está haciendo es Que lo está lijando todo Os dais cuenta Por un poco de lógica Que eso no está funcionando Que esto está raspando Y lo que estáis metiendo Os está haciendo polvillo No hay cosas suficientemente A no ser que cojáis algo grande Y lo intentéis encajar A la fuerza en plan bestia El hacer así fusfus Con lo que encontráis No está sirviendo ¿Y la jabalina? Todavía no la habéis probado Hombre, pues pruebo la jabalina Que sí, la cojo y Hazme una tira de ropa Me pongo el pene debajo del brazo Pa' acá Hago una tirada ¿De qué? Porca Porca Venga, va Venga, tope ¡Uh! 20 Para 22 ¡Bien! 20 ¡Chau! Eh ¿Esperáis? ¿O Hacéis cosas Por ahora no está subiendo Pasan 7 segundos Y no sube Esperáis 7 segundos Todavía no está subiendo Venga El máximo tiempo Que esto ha tardado Han sido 7 segundos Vamos a intentar buscar algo Rápido No sobrará un tipo de cura Ha hecho un episodio de gallinas No me lo puedo de creer No veo ninguna tira Por aquí Pues entramos, ¿no? Sí, sí Vale, pues Apartar cosas Los tapices, por ejemplo Ok Eh ¿Qué tapiz quieres apartar? ¿La derecha o la izquierda? Del campo Que me recuerda un poco A mi hogar A mi hogar Vale Eh 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 Sí, a ti no te hago tirar fuerza Porque no eres un Bicho así Eh Te cuesta un poco Porque pesa Pero lo apartas Y Eh Puedes Ver Que detrás de ello Hay una puerta De madera Con una ¿Cómo? Marilla Cosas De 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 hierro Un clac Hay que abrir la puerta Oye, aquí hay una puerta Igual ¿Y por qué no está abierta ya? Porque no me fío Nada A lo mejor detrás del otro También hay una puerta Y Y nos vemos A ver Si la abro Pero la abro muy rápido Y me voy Porque Yo Me he puesto aquí En el quicio Que es donde he puesto La jabalina Al final Y voy a Mirar un poco Por aquí A ver si hay Otra jabalina En previsión De que esto salga mal Jabalina Barra Incluso una pata De un taburete Algo Vale Tírame investigación El resto ¿Qué queréis hacer? 14 Hay un taburete cerca Que como tal Como está Es demasiado gordo Pero podréis intentar Romperlo Astillarlo O hacer una Una cuña Con un poco de Tiempo Si te podías hacer una cuña Vale Algo Algo El resto ¿Intento abrirla? ¿Se abre o no? Vale ¿Intentas abrirla? Muy poco a poco En plan Solo para probar Si funciona Si funciona Digo Vale Funciona Y la vuelvo a hacer Con mucha tensión Y haciendo mucho drama También Vale ¿Podéis mover vuestros tokens? No Yo no No me deja Josh Yo sí Me he posicionado antes ¿Te deja? A mí no Yo es que todavía estoy Pensándome lo que voy a hacer ¿Tiene mucho movimiento? Pregunta Bueno Si no te muevo yo Hasta ahí Te has movido hasta ahí Hasta ahí Vale Lo que quieres es solo Mirar a ver si el manillar gira O quieres abrir un poquitino Asomarte Y volver a cerrar Me asomo así por si Tan Y Ok 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 Eh Claro Gira Te asomas Y hace la puerta ¡Pum! Y hace unos pinchos ¡Tosca! Joder De verdad Ay Efe Efe Espérate Espérate que voy Ero un niño Pero con cuidado Hombre Pollo trinchao Uy de verdad Prochidas de pollo De nada Te da Uy igual no te da Espérate Eh Catorce He tirado muy bajito Sí Catorce Vaya Vaya y sonríe Vaya 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 En el estómago Y enseguida Enseguida Vuelves a cerrar la puerta No Dios Por aquí No Por aquí Esto Llevo un rato Viendo el programa Es que no has aprendido Nada Y en lo que se ocurre Puedes ver Monan Como la lanza Está empezando Como a vibrar Como que Esto Chicos Vamos Alguna solución A esto Que se me está rompiendo Y sigo Sigo afilando El este Del taburete Vale Vale Yo Perdón Habla 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 Nada Que voy Hacia el otro Hacia el otro Tapiz Aquí Hombre Que la parte otro Eh Yo cuento Abrir la puerta Que la va otro La verdad Hoy sale No tengo No recuerdo De hace dos años Miaugi Julián ¿Queréis hacer algo? Sí ¿Habías dicho Que había tres tapices? No Hay dos Una a la derecha Y otra a la izquierda Vale Vale Bueno De momento Habías dicho Que había escudos Por el suelo Entre otras cosas No He dicho Literalmente Que escudos No había Algún plato O alguna cosa Así Sería genial Bueno Voy a intentar Buscar Algo que me sirva A modo de escudo Vale Hay La mesa Y No tengo que hacer Un escudo de una silla Por ejemplo O algo así Un taburete Sí Puedes encontrar Un taburete Y Voy a Voy a ayudar Para Gertruda Si vas a hacerlo Tú Porque Gertruda La criatura No Gertruda Tiene la idea ¿Quieres hacer algo Mientras? Eh Quiero mirar A ver Eh Si No sé Si consigo Ver Si en algún sitio Suena más Las clavijas O no Por alrededor De la habitación Vale Si el mecanismo 15 Vale Eh Podéis ver el resto Como Miaoui Cual gato Va subiéndose A todas las estanterías Y Cofres Que encuentra Escuchando la pared Eh No Notas Nada Distinto Todo es bastante Homogéneo A su alrededor Eh Suena Sigue sonando Es continuo Y no Parece No va Ni Porque está atascado No suena más despacito Ni Sigue sonando igual Eh Es una buena No Estaría Estaría Es verdad Estaría Como Parado Medio parado Está como sonando Suena Como si estuviera A punto de Seguir Para tirar Tirar Para adelante Si es verdad Vale Entonces Eh Mientras eso ocurre Eh Vosotros Os vais a A Echar El Este ¿No? Vale Eh En lo que estás apartando Le he tirado un dado A ver si La Esta hace O no Eh Si Si lo hace Eh Lo estás apartando Estás agarrando este Cuando de repente Notáis todos Uuuu Al suelo Hacedme Hacedme una tirada De salvación De destreza El pájaro El pájaro No Porque está volando Imagino que Eh Si yo muevo Las alas No Tengo ventaja En efectos Que pueda haber 14 21 21 23 Joder Menos mal Que tu ventaja Y 16 Vale Eh Todos Decís el Por arriba Caes De hecho Eh Julián Te apoyas un poco En la En el En el En el este En el tapiz Te aguanta un poco No se llega a romper Porque estaba a punto De hacer Y lo apartas Y detrás De ese Tapiz Hay una Puerta De madera Con una Esta de metal De hecho Mías va Detrás Es igual Que la otra puerta Es igual Que la otra puerta Es igual Que la otra puerta O eso parece Falle y error Me ya oí Falle y error La mano de mago No abre Puerta No No Diría que al menos Hacer el pomo Yo Por cierto Yo voy a encajar El tapar El taburete Ah pues Vale Tírame una tirada De fuerza Para ver si encajas El taburete Este da Ahora no 17 18 18 Vale Eh Voy Intentas volver A hacer El Pero El No lo has dejado Lo suficientemente Afilado Para Para que quepa Se te queda Un poco fuera Dices Esto no va a encajar Tienes que Seguir No es Le doy Con un hacha Con la parte plana Con un martillo En plan Para encajar Lo bien Puedes Seguir Intentando Eso Más adelante Niño Es que Esto va a sacar Enseguida Vale Eso Vas a intentar Abrir la puerta No Milla ¿Había dicho Un voz Al tal De la mano De mago? Bueno Diría algo así como ¿No tenéis una cosa Que hace cosas Que yo no entiendo Nada De lo que Hace eso A distancia Se llamaba Aves Pero ella no está No hombre El que le evita No Lo otro Es que no sé si se ve O sea Sí que se ve Ah bueno Es medio La mano es a Uf Como la de los hadas Ah sí Yo tengo Me pongo el taburete Eh bueno ¿Cuántos días Te vas a comer A ver Eh Giras Abres Y pareces ver Un pasillo al otro lado Oh Oh Un pasillo Antes de que salgáis La sala vuelve a hacer Vuelve a hacer Nueva destreza Dieciocho Veinte Veinte natural Uuu Mijo Look at my son Os mantenéis Estéis Al Three point landing Eh Como los Avengers Sí sí Todo cae a vuestro alrededor Pero os mantenéis Más o menos Estáis en plan El trainer de la bruja Esto Parece esto Las atracciones Pero no recibís Ningún daño Y tenéis Hacia delante Lo que parece Un pasillo También Quiero decir Hay Cofres y arcones Aquí Que no habéis Mira Pero bueno Eh Ya Por algo Yo digo ¿Qué queréis hacer? Correr a salir No mirar atrás Tonto el último Ahí está Está cerca de mí Más o menos El cofre que tenía algo que me parecía con más valor que el resto Has visto cofres bonitos Eso es lo que te he dicho Cofres que parecían que tienen cosas valiosas Los cofres son iguales Puedes coger uno al azar Venga El que tengo a un lado El que tengo a un lado El pene en una mano El cofre en la otra Y voy a hacer un esplendillo Para allá Vale Entráis en el pasillo Salgo yo primero Para ver si hay algo Le cojo Le robo el pene de la mano Tiene luz Por favor Y entran en el pasillo A ver si hay algo Perhidroso Lo que sea Vale El pene se puede compartir No pasa nada Son la Una menos veinte Y ya habéis conseguido Pasar en esto Sin Triggerear Nada que os Puto mate Casi Así que Creo que Se ha muerto suficiente gente Por hoy Creo que lo vamos a dejar Por hoy Me he dado cuenta Antes que lo he dicho Estamos por primera vez Todas mujeres En el Pero si creo que Habiendo conseguido salir De esta sala Sin aparentemente Ningún sufrimiento Pasáis al siguiente pasillo Que se que os gusta Y a lo que os depare El futuro Más adelante Con nuestros Nuevos amigos Un Familiar Reencontrado Dramas Hace rato El mejor Arco El mejor plot twist Y eso Espero que Os lo hayáis pasado Muy bien Yo confío en que Mi gente del chat Esté haciendo Los clips Que yo no estaré Pudiendo hacer Hispana Nunca decepcionado Así que eso Nos vemos en la siguiente A ver que hay Después de Estas salas Uy Más pinchos A veces hay más pinchos aquí Por favor Gracias Todos los que tenéis Bueno Adiós chicos Nos vemos Chau 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 ¡Gracias!